Bienvenidos a Mundo Audiolibro. Hoy presentamos Cicatrices Indelebles Narrado por Marisbel y Dennis Argumento ¿Había encontrado finalmente a la mujer de su vida? Raúl Caffarelli, el conocido millonario y playboy, había vivido siempre al límite. Pero cuando un accidente lo confinó en una silla de ruedas, al cuidado de una mujer cuya belleza lo cautivó, se vio consumido en un estado de rabia y frustración. Acostumbrada a pacientes difíciles, la fisioterapeuta Lily Archer no se dejaría intimidar por la arrogancia de Raúl, ni por su apolíneo físico. Sin embargo, ella tenía también algunas cicatrices del pasado y había prometido no dejarse dominar por ningún hombre de nuevo, pero ambos iban a subestimar el poder de la pasión que había entre ellos. Sus cicatrices físicas podían curarse, pero algunas heridas eran mucho más profundas. ¿Deseas más novelas románticas? Suscríbete y sigue disfrutando de nuestro contenido, hecho especialmente para ti. Capítulo 1 Ya sabes que nunca trabajo con pacientes masculinos, dijo Lily a su jefa en la clínica de rehabilitación y fisioterapia del sur de Londres. Lo sé, pero esta es una gran oportunidad, dijo Valery. Raúl Caffarelli es multimillonario, ¿eh? En cuatro semanas en Normandía ganarás más que en todo el año. No puedo enviar a otra persona. Además, su hermano insistió mucho en que fueras tú. Al parecer Raúl no quiere ayuda de nadie. Se ha convertido en un solitario desde que salió del hospital. Su hermano Bayor Rafe se enteró del gran trabajo que hiciste con la hija del jeque Kazim, al Balawi, y quiere que te ocupes de su hermano. Está dispuesto a pagar cualquier precio que le digas. Lily se mordió el labio inferior. No podía permitirse el lujo de despreciar al dinero, ahora que su madre atravesaba una mala situación después que su última pareja sentimental le hubiera dejado la cuenta corriente a cero. Pero convivir con un hombre las 24 horas del día, aunque estuviera en una silla de ruedas, podía convertirse para ella en una auténtica pesadilla. Llevaba más de cinco años sin estar con un hombre. No voy a aceptar el trabajo, dijo Lily volviéndose para sacar del cajón de la mesa el historial de otro paciente. Tendrás que buscarte a otra persona. Me temo que los hermanos Caffarelli no son de los que aceptan fácilmente un no por respuesta. Rafe quiere que Raúl sea su padrino de boda en septiembre y está convencido de que tú eres la persona indicada para conseguir que su hermano vuelva a andar. ¿Quién piensa que soy? ¿Cree que hago milagros? ¿Es posible que su hermano nunca pueda volver a andar? Y mucho menos en unas semanas. Lo sé, pero al menos podrías intentarlo. Es un trabajo que muchos querrían. Una estancia en un castillo de Normandía con todos los gastos pagados. Acéptalo, Lily. La clínica ganaría mucho prestigio. Es justo lo que necesitamos para afianzar nuestra fama tras el éxito que conseguiste con la hija del jeque. Seríamos conocidos como la clínica naturista de la gente rica y famosa. Todo el mundo querría venir aquí. Lily tragó saliva. El corazón le latía con fuerza. Tendré que ver las pruebas del señor Caffarelli y sus informes médicos. Quizá no pueda hacer nada por él. No me gustaría crearles falsas esperanzas. Rafa me envió toda su documentación por correo electrónico. Te la enviaré. Lily examinó la información unos minutos después, en su despacho. Raúl Caffarelli tenía una lesión medular a consecuencia de un accidente de esquí acuático. Había sufrido también una fractura en el brazo derecho. Conservaba una cierta sensibilidad en las piernas, pero era incapaz de sostenerse en pie sin algún tipo de ayuda. Los médicos opinaban que era poco probable que volviese a andar, aunque esperaban alguna ligera mejoría en su movilidad. Sin embargo, ella había conocido algunos casos similares y no quería dejarse influenciar por los informes. La evolución de un paciente dependía mucho del tipo de lesión, así como su actitud y su estado general de salud. A Lily le gustaban combinar las terapias tradicionales, como la rehabilitación física, los masajes y la fisioterapia con técnicas alternativas consideradas menos ortodoxas, como la aromaterapia, los complementos dietéticos y las técnicas de visualización. Raúl Caffarelli. Ninguna mujer en su sano juicio rechazaría una oportunidad como esa. Para ella, sin embargo, sería una verdadera tortura. Sonó en ese momento el teléfono móvil que tenía sobre la mesa. —Hola, mamá, ¿estás bien? —Cariño, siento tener que molestarte en el trabajo, pero los del banco llevan telefoneándome todo el día. Dicen que me van a embargar la casa si no pago las tres últimas mensualidades de la hipoteca. Traté de explicarles que fue Martin quien desvió los fondos de mi cuenta, pero no quisieron escucharme. Lily sintió que le hervía la sangre. Parecía que el destino quería ponerla a prueba. ¿Cómo iba a renunciar ahora a ese trabajo cuando su madre necesitaba urgentemente el dinero? —No te preocupes, mamá. Tengo un nuevo paciente. Estaré en Francia durante todo el mes de agosto, pero le pediré que me pague por adelantado. Eso solucionará el problema con el banco. No temas, no vas a perder la casa mientras yo pueda impedirlo. —Te dije que quería estar solo. —Digo Raúl a su hermano con el ceño fruncido. —No puedes pasarte el resto de la vida encerrado aquí, como un recluso. ¿Qué es lo que te pasa? ¿No ves que es una gran oportunidad, tal vez única, de conseguir tu recuperación? Raúl giró la silla de ruedas para enfrentarse a su hermano. Sabía que su intención era buena, pero la idea de tener que ponerse en manos de una joven inglesa con sus métodos más que hetero-optodoxos era una condena para él. —Los médicos italianos más eminentes han dicho que mi evolución es todo lo buena que cabe esperar, dadas mis circunstancias. No necesito que venga esa señorita Archer a hacernos perder el tiempo y el dinero, dándonos falsas esperanzas con soluciones mágicas. —Raúl, sé que te duele que Clarisa rompiera el compromiso contigo, pero no puedes proyectar tu resentimiento contra todas las mujeres solo porque ella… —Eso no tiene nada que ver con Clarisa. —Ni siquiera estabas enamorado de ella. Solo pensaba que cumplía todos tus requisitos. Pero el accidente sacó a la luz la realidad de tu relación. Creo que tuviste suerte quitándote a tiempo la venda de los ojos. Bobby opina lo mismo. —¿De verdad crees que he tenido suerte? —Mírame, Raffé. Estoy aquí atrapado en esta silla. Ni siquiera puedo vestirme solo. No insultes mi inteligencia diciéndome que he tenido suerte. —Lo siento. Tal vez no elegí bien las palabras. ¿No quieres al menos conocerla? ¿Darle una oportunidad? Pon la prueba una semana si quieres, o solo un par de días. Si no funciona, lo dejarás. Tú serás el que decida si se queda o no. Raúl giró la silla en dirección a la ventana para mirar a sus caballos. Ni siquiera podía caminar por la hierba, ni acercarse a ellos para acariciarles el lomo o las crines. Estaba atrapado en aquella silla, atrapado en su propio cuerpo. Los médicos le habían dicho que podía considerarse afortunado. Aún tenía alguna sensibilidad en las piernas y conservaba íntegras las funciones intestinales y urinarias. Se suponía que también las sexuales, pero ¿qué mujer querría estar con él ahora? La propia Clarisa se lo había dejado bien claro. Él quería volver a tener su cuerpo y su vida de antes. —Solo un mes, Raúl. Por favor, inténtalo. Raúl sabía que sus dos hermanos estaban preocupados por él. Remi, el hermano menor, había estado allí el día anterior y había hecho todo lo posible para infundirle ánimos, como si fuese una versión masculina del personaje de Polillana. Su abuelo, Vitorio, no había estado tan amable, pero no se lo había tomado en cuenta. Sabía que él era así. —Me gustaría disponer de una semana o dos para pensarlo. No dispones de tiempo. Te está esperando en el salón. Raúl soltó una sarta de obscenidades en francés, italiano y en inglés. —Baja la voz. Podría oírte. —Me da igual. No me importa que me oiga. —¿A qué rayos estás jugando, Rafa? —Estoy tratando de ayudarte, ya que tú no pareces querer ayudarte a ti mismo. No soporto verte ahí sentado, cabizbajo, sin querer hablar con nadie, ni siquiera salir a la calle. Parece como si te hubieras dado por vencido. No puedes rendirte, Raúl. Tienes que sobreponerte. —Saldré a la calle cuando pueda hacerlo por mi propio pie. —No tenías derecho a traer a esa mujer aquí sin mi permiso. Esta es mi casa. Échala. —Ya está alojada aquí. Le he pagado por adelantado y ahora no puedo volver atrás. Fue una de las condiciones que puso en el contrato para aceptar el trabajo. —¿No te dice eso la clase de mujer que es? Por el amor de Dios, Rafa, pensé que tendrías más sentido. Esto no es más que un robo de guante blanco. Espera y verás. Se irá en un par de días con cualquier pretexto a disfrutar tan ricamente del dinero que tiene en el banco. —La señorita Archer viene con muy buenas referencias. Está muy capacitada y tiene mucha experiencia. —Sí, de eso no me cabe duda. —Te dejaré solo un rato para que vayas familiarizándote con ella. Tengo que ir con Poppy a ultimar los detalles de la boda. Quiero que estés allí, Raúl, con silla o sin ella, ¿entiendes? —No pienso asistir a esa boda en una silla de ruedas, como si fuera una atracción de circo. Pídele a Remy que sea tu padrino. —Ni lo sueñes. Ya sabes cómo es. Llegará tarde. O si no, se olvidaría presentarse a la boda si encontrase por el camino alguna chica de su gusto. Quiero que seas mi padrino. Poppy es de la misma opinión, así que compórtate con la señorita Archer. Y no me decepciones. Te llamaré en un par de semanas para ver cómo van las cosas. Chao. Lily estaba sentada en el salón, sujetando el bolso con fuerza. Tenía las manos heladas, a pesar del día tan caluroso que hacía. Había oído unos gritos y, aunque no dominaba muy bien el francés ni el italiano, había entendido lo suficiente como para saber que Raúl Caffarelli no se sentía muy feliz con su presencia allí. Era una ironía. Ella también estaba allí a disgusto, pero con el dinero que ganase podría afrontar los pagos de la hipoteca de su madre. Su preocupación empezaría cuando se quedase sola en ese enorme castillo con un hombre al que nunca había visto antes. Sería como protagonizar una película de terror. Sintió un sudor frío en la frente y en las palmas de las manos y un nudo en la boca del estómago. Estaba presa del pánico. La puerta del salón se abrió y Rafe Caffarelli apareció con una mirada sombría en el rostro. Está en la biblioteca. Trate de no dejarse intimidar por su hostilidad. Hay que darle tiempo. Sí, comprendo. La biblioteca tenía un ambiente mucho más oscuro y sombrío que el salón en el que había estado. Tenía solo una ventana que dejaba pasar la luz a duras penas. La mirada de Raúl se dirigió inmediatamente hacia ella. Raúl Caffarelli era tan increíblemente atractivo como su hermano mayor. Tenía el pelo negro y brillante, la piel aceitunada y una mandíbula poderosa que denotaba su carácter dominante. Sus ojos eran dorados, casi de color miel, con manchas verdes, y la estaban mirando ahora con una expresión de ira apenas contenida. —Me disculparás si no me levantó. —Ah, por supuesto. —Supongo que a menos tenga problemas de audición o sea muy estúpida. Se habrá dado cuenta de que no me agrada en absoluto su presencia aquí. —No tengo ningún problema de audición, y ni soy una estúpida. Él se quedó mirándola un buen rato. Lily podía ver su herencia franco-italiana en sus facciones y en su porte. Era un hombre bastante alto, mediría entre 1,85 y 1,88. Y por su aspecto, debía de haber hecho mucho deporte antes del accidente. —Supongo que mi hermano le habrá puesto al corriente de todos los detalles macabros de mi estado, ¿no? —He visto sus pruebas y he leído detenidamente todos los informes. —¿Y? —Creo que puede valer la pena ensayar algunos de mis métodos. Han probado su eficacia con clientes que tenían lesiones similares a las suyas. —¿Y puede saberse cuáles son esos métodos? ¿Impregnarme de incienso? ¿Recitarme mantras? ¿Leerme el aura? ¿O imponerme las manos? —Lily sintió un ataque de ira. Usó una combinación de terapias tradicionales y alternativas, dependiendo del caso. —¿Dependiendo de qué? —Del paciente, de su dieta, su estilo de vida, su horario de dormir, su estado mental y... —Déjame adivinar. Le lee las cartas del tarot y analiza el signo zodiacal. —Lily apretó los labios para no proferir ninguna inconveniencia. El paciente que tenía delante era, probablemente, el hombre más grosero que había conocido nunca. —Soy Tauro, por si le sirve de ayuda. —¿Eso explica su obstinación? —Puedo ser muy testarudo, pero sospecho que usted también puede serlo. —Yo lo llamo perseverancia. Nunca renuncio a nada sin haber puesto antes todos los medios. Él tamborileó con los dedos de la mano izquierda sobre el reposabrazos de su silla de rueda. Lily sintió de nuevo su mirada escrutadora. —No sé qué podemos hacer para intentar llevarnos bien. —Puedo asegurarle, señor Caffarelli, que no voy a permitir que me ponga un solo dedo encima. —Está bien, está bien. Parece que la recatada señorita Archer tiene un aguijón en la cola. ¿Es Scorpio? —¿Virgo? —Detallista, puntillosa, pretenciosa. —Responsable, diría yo. Raúl esbozó un atisbo de sonrisa. Su expresión se hizo tan atractiva que Lily tuvo que hacer un esfuerzo para recordar que tenía que respirar. Sin embargo, la media sonrisa se borró casi deprisa como había aparecido. —He recibido un montón de sesiones de fisioterapia y no han servido de nada, como puede ver. No creo que usted pueda hacer más de lo que ha hecho otra gente, más cualificada que usted. —Es aún pronto para afirmar nada. El cuerpo necesita meses, a veces años para recuperarse. —No me estará insinuando, señorita Archer, que voy a tener que aguantar sus servicios durante años. —No, no creo que dure a mi lado más de uno o dos días. Tres a lo sumo. Luego quedará libre con toda una bonita suma de dinero en el banco. —Conozco muy bien a las de su clase. Vienen a aprovecharse de la gente desesperada. Usted no tiene nada que ofrecerme y los dos lo sabemos. —No es verdad. Creo que puedo ayudarlo. Está en una etapa crítica de su recuperación. Necesita supervisión constante y ejercicio físico controlado. —¿Supervisión? No, no soy ningún niño que haya de estar vigilando mientras juega en el parque. —Yo no he dicho eso. Solo quería decir que tiene que… —No necesito su ayuda. No, no se la he pedido. Sé lo que tengo que hacer y prefiero hacerlo solo. Por el bien de los dos, lo mejor será que regrese a Londres, en el primer vuelo que encuentre. —Lily trató de sostener su mirada dura como el diamante. Parecía cargar el aire de electricidad. ¿Se da cuenta de la pérdida económica que supondría para su hermano el que yo me fuera ahora? No hay ninguna cláusula de devolución en caso de rescisión de mi contrato. —El dinero de mi hermano no es de mi incumbencia. —Lily se quedó sorprendida al escucharlo. Él estaba en buena forma física, y eso era siempre un factor muy positivo en todo proceso de rehabilitación. Había esperanza. No tengo forma de ir al aeropuerto, ahora que su hermano se ha ido. —Me encargaré de que uno de los mozos la lleve. —No pienso irme. —No la quiero aquí. —Eso ya lo ha dejado bastante claro. No esperaba que me recibiera con una alfombra roja, pero sí de forma más civilizada. ¿O es que el hecho de ser asquerosamente rico significa que puede actuar como un patán y hacer lo que le venga en gana? —Mi hermano no tenía derecho a traerla aquí sin mi permiso. —¿Y por eso quiere deshacerse de mí? ¿Cree que eso es justo? —He hecho un largo viaje. Estoy cansada y hambrienta. Y en cuanto pongo un pie en este lugar, me encuentro con un hombre amargado y resentido porque no puede hacer algunas de las cosas que acostumbraba hacer. Debería estar satisfecho de tener un techo seguro y una familia que le quiere, por no hablar de todo el dinero que posee. Él la miró con unos ojos tan fríos como el hielo. —No quiero verla aquí mañana al mediodía. ¿Me ha entendido? —Como usted quiera. Yo soy la que sale ganando con su tarquedad. Supongo que su hermano es el que pierde con todo esto. Al fin y al cabo, como dice el refrán, lo que fácil viene, fácil va. Él le dirigió una mirada despectiva, luego pulsó el botón de interfono y habló en francés con su ama de llaves. Lily sintió un escalofrío en la espalda al oír su voz profunda y bien timbrada, hablando en aquella lengua tan musical. Se preguntó cómo sonaría cuando no estuviese enfadado. —Dominic le enseñará la suite de invitados. Ahora iré a prepararlo todo para que la lleven al aeropuerto mañana a primera hora. El ama de llaves acompañó a Lily a una habitación en el tercer piso. Era hermosa. —¿La suite del señor Raúl es esa de allí? —dijo Dominic al pasar junto a una habitación de doble puerta. —No duerme muy bien últimamente. Por eso no ha querido que la alojemos en una habitación que estuviese muy cerca de la suya. Él no era así antes del accidente. La culpa de todo la tuvo su prometida. —No sabía que estuviera comprometido. —Ya no lo está. Ella rompió con él cuando estaba en el hospital. —¡Oh, eso es terrible! Dominic le contó que no le había gustado el ama de llaves. Le habló acerca de la prometida de su hermano, que era muy diferente. Poppy Silverton era la joven más encantadora que había conocido. El señor Rafe no podía haber encontrado a otra mejor. —Por eso no era de extrañar que Raúl estuviera tan amargado —pensó Lily. No comprendía cómo su ex prometida podía haber sido tan cruel como para poner fin a su relación de esa manera. Dominic la dejó en la habitación. Era preciosa. Tenía una cama de matrimonio con una colcha de lino blanco. Había una cómoda, un armario, un tocador antiguo con un taburete forrado de terciopelo frente a un espejo ricamente enmarcado. Lily había leído en Internet algo acerca de la familia, cómo habían hecho su fortuna, cómo la habían multiplicado con una serie de inversiones muy oportunas, y cómo los padres de Raúl habían muerto en un accidente de lancha en la Riviera Francesa cuando sus hermanos y él eran muy jóvenes. Los tres se habían criado con su abuelo, pero habían pasado la mayor parte de su etapa escolar en un internado de Inglaterra. Raúl había nacido en la opulencia, pero había conocido también la desgracia, y ahora tenía que enfrentarse a la experiencia más dura de su vida. Ella no había leído nada en la prensa sobre su accidente, por lo que se imaginaba que los Gaffarelli, con sus influencias, habían logrado evitar que saliera a la luz pública. Es una pena que no se quede todo el mes. Le había dicho a Dominic, no puedo obligarle a que acepte mis servicios. Si quiere trabajar conmigo, estaré encantada de hacerlo, pero me pareció que estaba muy decidido a que me fuera. El hombre triste y apesadumbrado se había quedado abajo, al que le molestaba su presencia allí. Se recordó que en todo paraíso había siempre latente, un problema o una tentación. Capítulo 2 Raúl había pensado en cenar solo en la habitación aquella noche, pero la idea de pasar una hora o dos con Lily Archer era una gran tentación. Para justificarse, se dijo a sí mismo que era conveniente vigilarla de cerca. ¿Quién sabía lo que podría hacer cuando se quedase sola? ¿Podría robar la plata? ¿O llevarse algún objeto de mucho valor mientras que nadie la mirase o lo que era aún peor? ¿Podría ser una periodista encubierta que se hubiera hecho pasar por una fisioterapeuta para entrar en el castillo y conseguir una exclusiva con la que lanzarse a la fama? Su belleza encubierta no le había engañado en ningún momento. Probablemente formaba parte de su estrategia para embaucar a la gente y ganarse su confianza. No llevaba maquillaje, vestía con ropa recatada como si tratara de disimular su figura y llevaba el pelo recogido en un moño. Sin embargo, sus ojos eran lo que más le había cautivado. Eran de un color azul pizarra y tenían una expresión velada como si estuviera ocultando algo. Se sentó en su silla de ruedas automáticas. Le molestaba tener que usarla. Le hacía sentirse aún más inválido cada vez que escuchaba el chirrido de esas ruedas. No podía soportar la idea de pasar el resto de su vida atrapado en esa silla, soportando que la gente, al pasar, bajase la mirada con aire compasivo, o lo que era aún peor, la apartase como si la visión de su cuerpo le produjera repulsión. Estaba tomando su segunda copa de vino cuando Lily Archer entró en el comedor. Llevaba un vestido blanco de manga larga. No llevaba maquillaje, aunque se había puesto un poco de brillo labial. Era evidente que tenía mejor aspecto que unas horas antes en la biblioteca. Llevaba el pelo recogido hacia atrás, pero, a la luz de la lámpara del techo, podía ver unas trenzas llenas de vida, de color castaño caoba. ¿Le apetece una copa? No, no bebo alcohol. Tomaré un poco de agua, gracias. Vaya, una abstemia. Lily apretó los labios mientras se sentaba a su izquierda. Él los contempló, muy carnosos. No necesito alcohol para divertirme. ¿Y cómo se divierte usted, señorita Archer? Leo, voy al cine, salgo con mis amigas. ¿Tiene novio? No. ¿Qué problema tienen los hombres de Inglaterra para que una joven como usted prefiera quedarse para vestir santos? No me interesa tener una relación en este momento. Lo comprendo. En eso coincido con usted. Ella se quedó mirándolo extrañada. Su expresión había perdido buena parte de su reserva y demostraba mayor simpatía. Siéntolo de su compromiso. Ha debido de ser muy duro que la ruptura se haya producido en un momento tan delicado para usted. En realidad, no estaba enamorado de ella. Entonces, ¿por qué le pidió que se casara con usted? Quería sentar la cabeza y pensé que era el momento. Ella lo miró como si estuviera hablando en algún idioma desconocido. Pero el matrimonio es algo para toda la vida. Significa amar a una persona y desear estar con ella de forma exclusiva. En los círculos que yo me muevo, lo más importante es casarse con la persona que mejor se adapte a tu estilo de vida. Entonces, ¿el amor no juega ningún papel? Sí, si tienes suerte. Como en el caso de mi hermano Rafa, por ejemplo. Pero no es obligatorio. Eso es absurdo. ¿Cómo es posible pensar en casarse con una persona a la que no se ama? ¿Cuántas personas conoce que se han casado locamente enamoradas y, sin embargo, se han divorciado? A los pocos años, tirándose los trastos a la cabeza. El amor es algo pasajero. Es mejor elegir una persona con la que se tenga algo en común. Clarissa era una mujer muy atractiva que pertenecía a una clase social parecida a la mía. Me sentía a gusto en su compañía y era bastante buena en la cama. ¿Qué más podría pedir? Ella puso los ojos en blanco y bebió un poco de agua. A la vista de la idea que usted tiene del matrimonio, comprendo que ella rompiera el compromiso. El amor debería ser la única razón para casarse. Cuando se ama a una persona, se está dispuesto a apoyarla y a hacer cualquier cosa por ella, tanto en los buenos momentos como en los malos. Ninguna persona debería casarse sin estar enamorada. Veo que usted es una romántica de corazón, señorita Archer. Se llevaría muy bien con Poppy y la prometida de mi hermano. Debe de ser una persona encantadora. ¿Lo es? Rafa puede considerarse muy afortunado por haber encontrado una mujer como ella. Pero, por lo que acaba de decir, no cree que su amor vaya a durar mucho, ¿verdad? Dije que el amor no es siempre eterno, pero creo que en su caso lo será. El dinero de mi hermano no significa nada para ella. Ella lo ama por quien es, no por lo que tiene. Es un caso raro. No es fácil encontrar una mujer que no tenga la idea del dinero grabada en la mente. No todas las mujeres son unas casafortunas. ¿Por qué le exigió entonces a mi hermano que le pagara por adelantado e incluyese en el contrato una cláusula de no devolución? Tenía un problema financiero urgente que atender. Vaya, aunque no lo aparenta, debe ser una gastadora compulsiva. ¿No, señorita Archer? Siento que mi humilde ropa pueda ofender su sensibilidad, pero no soy una esclava de la moda. Tengo otras prioridades mucho más importantes en la vida. Pensaba que todas las mujeres trataban de sacar el mayor partido posible a sus encantos. ¿Es usted realmente tan superficial como para juzgar a una mujer por lo que lleva puesto, más que por su personalidad? Raúl se preguntó cómo sería ella bajo aquel vestido tan horrible que llevaba. Estaba acostumbrado a que las mujeres se exhibiesen delante de él sin ningún pudor, ligeras de ropa y con bastante maquillaje para llamar su atención. Pero la señorita Lily Archer, con su ropa sencilla, la cara limpia y sus misteriosos ojos azul oscuro, le intrigaban como ninguna mujer lo había hecho antes. Trato de no dejarme llevar por solo las apariencias, pero todo influye a la hora de juzgar a una persona, ¿no le parece? Su aspecto, su lenguaje corporal, su forma de comportarse y de hablar. Como seres humanos, hemos evolucionado para aprender a descifrar todas estas señales sutiles, que nos ayudan a averiguar si una persona merece o no nuestra confianza. Ella se mordió el labio inferior, y Raúl se quedó mirándola tratando de descubrir su edad. Pensó que tendría 21 años, aunque por su aspecto aparentaba ser casi un adolescente. Dominic entró en ese momento y sirvió los primeros platos. ¿Puedo servirle un poco de vino, señorita Archer? La señorita Archer es abstemia. Es inútil tentarla. Quizá la señorita Archer sea inmune a la tentación, señor Raúl. Ya veremos. Dominic salió del salón y Raúl se quedó mirando a Lily con una expresión inquietante. Relájese, señorita Archer. No es mi intención corromperla, ni con el alcohol ni con el sexo. Es mi condición actual. No podría hacerlo aunque quisiera. ¿Suele beber siempre tanto? Me gusta tomar vino en las comidas. No creo que por eso pueda considerarme un alcohólico. El alcohol entumece los sentidos y afecta negativamente la coordinación de los movimientos. Haría mejor restringiendo su consumo mientras dure la recuperación. No me estoy recuperando, señorita Archer. Me voy a quedar así toda la vida por culpa de un descerebrado que conducía en una moto. Una moto acuática sin mirar por dónde iba. ¿Ha hablado con alguien sobre las secuelas psicológicas que le dejó el accidente? No necesito tumbarme en el diván de un psicólogo solo para decir lo indignado que me siento por haber sido arrollado por la moto de un imbécil. ¿Me parece anormal mi reacción? Comprendo que esté indignado, pero sería mejor que tratara de canalizar sus energías en recuperar la movilidad. Raúl se puso rojo de ira. ¿Sabe usted lo que supone tener que depender totalmente de otras personas? Creo que tengo alguna idea. Llevo toda la vida trabajando con discapacitados. No me llama discapacitado. Dio un puñetazo en la mesa tan fuerte que estuvo a punto de tirar las copas. Lo siento. Raúl se sentía el mayor idiota del mundo, pero no estaba dispuesto a admitirlo ni a pedir disculpas por ello. ¿Por qué aceptó usted este trabajo? Su hermano me lo pidió. Tenía referencias de mis éxitos con otros pacientes. Mi jefa me animó a aceptar el trabajo y además el dinero me venía muy bien. Creo que mi hermano tuvo que esforzarse mucho para convencerla de que viniera. Sí, no suelo trabajar con pacientes masculinos. ¿Cómo es eso? Me resulta algo difícil trabajar con ellos. ¿Se refiere a que no colaboran mucho? Ella se pasó la lengua por los labios. Una lesión grave supone siempre un duro golpe para cualquier persona, sea hombre, mujer, niño o adulto. Pero en mi opinión, las mujeres están más dispuestas, en general, a aceptar la ayuda y a colaborar más activamente en su rehabilitación. Raúl le contempló fijamente durante unos instantes. Parece que no le gusta mucho la sopa. ¿Quiere que le diga a Dominique que le traiga otra cosa? No, no se moleste. No tengo mucha hambre. Ha sido un día muy largo y estoy algo cansada. Raúl sintió por un instante una sensación de culpabilidad. Desde luego no había hecho honor a la fama que los hermanos Caffarelli tenían de hombres galantes y hospitalarios. Y si dejaba que se quedara una semana para ver si, de verdad, había algo que ella pudiera hacer por él, tampoco podía perder gran cosa. No tenía nada mejor que hacer en ese momento. Al menos, le serviría de distracción. Supongamos que accedo a que usted se quede un mes. ¿Qué podría hacer conmigo? Su hermano me dijo que disponen de un gimnasio. Para empezar, me gustaría probar con algunos ejercicios estructurados. Comenzaríamos suavemente para ir aumentando gradualmente el ritmo. Todo dependerá de lo que sea capaz de hacer. No le va a ser fácil con un brazo roto, pero estoy segura de que un hombre como usted podrá soslayar esa dificultad. ¿Qué más? Me gustaría también echar un vistazo a su dieta. Llevo una alimentación equilibrada. Ella mira su copa de vino casi vacía e hizo una mueca de desaprobación. Siempre podrá mejorar. ¿Toma algún tipo de complemento dietético? ¿Se refiere a vitaminas? Sí, aceites de pescado, glucosamina, vitamina D, ese tipo de cosas. Los estudios han demostrado que ayudan a regenerar el tejido muscular y a detener el avance de la artrosis. Por el amor de Dios, señorita Archer, no estoy artrítico. Tengo solo 34 años. Las medidas preventivas de salud son válidas para cualquier edad. ¿Cuántos años tiene usted? 26. Parece como si hubiera tenido que pensarlo. Como cualquier mujer. No tengo ningún interés especial en llevarla a cuenta de mis cumpleaños. Es aún muy joven para preocuparse por eso. Cuando haya cumplido los 40, tal vez, la edad comience a ser un problema para usted. Pero de momento es casi una niña. Mi padre murió precisamente el día que cumplí siete años. A Raúl le vino entonces a la memoria la trágica muerte de sus padres. Lo siento. ¿Y tu madre vive? Sí, reside en Norfolk. Voy a verla siempre que puedo. Usted vive en Londres, ¿verdad? Sí, en un piso en Mayfair, pero es muy tranquilo y los vecinos no permiten que se organizen fiestas por la noche. ¿Y vive sola? Sí. Dominic entró para recoger los platos de la sopa y frunció el ceño al ver el plato lleno de Lily. Le había preguntado por qué no había comido y Lily le contestó con una sonrisa que estaba bastante cansada. Raúl se sintió cautivado al ver la sonrisa de Lily. Esperó no haberlo ofendido. No se ofende con facilidad. De lo contrario, se habría marchado de aquí el mismo día que llegué después del accidente. No debí de ser entonces para él una persona muy agradable precisamente. Y sigo sin serlo. Se necesita tiempo para adaptarse a una nueva situación. Usted desearía poder volver a su vida de antes, donde lo tenía todo bajo control. Pero eso de momento no es posible. Raúl alzó de nuevo su copa de vino, pero no bebió nada. Parece la voz de la experiencia. ¿Ha sufrido también alguna lección grave en el pasado? No he venido aquí para hablar de mí, sino para ayudarlo. Sí, en contra de mi voluntad. Me iré a primera hora de la mañana, como usted me pidió. Raúl no quería que se fuera. Al menos, no todavía. Además, su hermano había pagado un dineral por sus servicios y le indignaba la cláusula de no devolución que ella había insistido en incluir en el contrato. Se iría tranquilamente a su casa con el dinero sin haber hecho absolutamente nada. ¿Y qué pasaría si le dijera que he cambiado de opinión? ¿Habla en serio? Estoy dispuesto a concederle una semana de prueba. Después decidiré qué hacer. ¿Estás seguro? ¿Y cuándo empezamos? ¿Ahora mismo? Raúl apretó la mandíbula. Sabía que estaba utilizando el alcohol como una válvula de escape. Me ayuda a dormir. ¿El alcohol altera los patrones del sueño? ¿Tiene pesadillas? No. No era verdad, pero no estaba dispuesto a contarle las imágenes horripilantes que le despertaban por la noche. Tengo una lista de los complementos dietéticos que me gustaría que tomara, y quiero que empiece a practicar una serie de ejercicios en el agua. ¿Ve esto? No está a prueba de agua. No puedo nadar. No se trata de nadar realmente, sino de caminar en el agua. Si no puedo caminar en el suelo, menos aún podré hacerlo en el agua. Ha dado con el hombre equivocado, señorita. Puede protegerse la escayola con una bolsa de plástico. Los ejercicios en el agua le ayudarán a recuperar la estabilidad y la coordinación de los movimientos. Raúl la miró con expresión airada. Quiero que mi vida vuelva a ser como antes. Me importa un bledo todo lo demás. Me doy cuenta de lo difícil que puede ser para usted. Lo es. Ni siquiera puedo ir a ver a mis caballos. Ni puedo vestirme ni afeitarme sin ayuda. ¿Cuándo le quitarán la escayola? ¿Dentro de dos semanas? Lo encontrará todo mucho más fácil entonces. Una vez que recupere la fuerza en el brazo, será capaz de dar algunos pasos en las barras paralelas. Eso fue lo que hice con mi último paciente. En doce semanas podrá andar sin agarrarse a nada. Raúl no quería esperar doce semanas. No quería esperar ni doce días. Quería andar por su propio pie ahora. No quería convertir su casa en un centro de rehabilitación. Dominic entró con los segundos platos. Le preguntó al señor Raúl si quería que le picara los pollos en trozos y él le respondió gruñonamente que no. Y entonces Dominic después se marchó. Pues, es justamente la impresión que está dando. Un niño bastante mimado, por cierto. Él solo estaba tratando de ayudarlo. No había necesidad de mostrarse tan grosero con él. No me gusta que me mimen, ni que me traten como un inválido. Siempre le resulta mucho más difícil aceptar sus limitaciones a las personas dominantes. ¿Cree que soy maniático del control? ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Se lo ha revelado mi ahora? Es usted un caso típico. Por eso está tan enfadado y amargado. Porque ya no puede controlarlo todo y hacer lo que quiere. Le resulta humillante tener que pedir ayuda a nadie. Oye, apuesto a que preferiría quedarse con hambre antes que permitir que alguien le cortara la carne. Vaya. Por lo que veo también ha estudiado psicología. ¿Verdad, señorita Archer? Tiene un carácter fuerte y está acostumbrado a ser muy independiente. No se necesita haber estudiado psicología para darse cuenta de ello. Está bien. ¿Qué le parece si seguimos jugando a los psicólogos? Y le leo yo ahora, Laura. Adelante. Vamos. No le gusta llamar la atención. Trata de esconder su cuerpo bajo unas ropas sosas y sin forma. Carece de falta de confianza en sí misma. ¿Continúo? ¿Es acaso un crimen ser introvertida? No. Pero me intriga que una joven tan hermosa como usted ponga tanto empeño en querer pasar desapercibida. Yo... Yo no me considero hermosa. No le gustan los cumplidos. ¿Verdad, señorita Archer? No, a menos que sean sinceros. Raúl clavó la mirada en la suya. Sus ojos parecían dos lagos de color azul oscuro, llenos de secretos. ¿A qué hora le gustaría empezar mañana? Le parece bien a las nueve. Será un trabajo duro, pero confío en que resulte muy provechoso. Eso espero. De lo contrario, mi hermano tendrá que buscarse otro padrino. ¿Quiere decir que no irá a la boda si no puede caminar para entonces? No voy a echar a perder todas las fotos apareciendo en una silla de ruedas. Pero no puede dejar de ir a la boda de su hermano. Será el día más importante de su vida. Debe estar allí como sea, con silla o sin ella. Raúl apretó la mandíbula. No pensaba ir a dar un espectáculo. Iba a hacer una boda por todo lo alto y acudiría a toda la prensa. En su trabajo, señorita Archer, consiste en sacarme de esta silla. Tiene una semana para convencerme de que puede hacerlo. No estoy segura de poder conseguirlo. Es difícil marcar un límite de tiempo en un proceso de curación como este. Lo mismo puede llevar meses que… Se supone que ya había hecho un milagro antes. Veamos si puede repetirlo. Capítulo 3 Lili apenas probó ninguno de los platos que Dominic le llevó. La mirada penetrante de Raúl Caffarelli le había quitado el apetito. Le hacía sentirse amenazada, aunque no de una manera física. Era como si quisiera desnudarla con los ojos para llegar a ver su verdadera personalidad. Odiaba considerarse una víctima. Prefería verse como una superviviente. Pero había días en que la pesadilla de aquel maldito cumpleaños volvía a resurgir como puñaladas que atravesaban el caparazón que se había construido a modo de defensa. A veces se sentía como si su alma siguiera aún sangrando, gota a gota, hasta que llegara un día en que ya no le quedase nada. Lo siento, ¿decía algo? No. Ah, pensé que... Parecía estar a muchos kilómetros de aquí. ¿De veras? ¿Es usted una soñadora, señorita Archer? Lili se había reído si hubiera recordado cómo hacerlo. Hacía mucho que había dejado de soñar en cosas que sabía que nunca podría alcanzar. No. Él siguió mirándola con insistencia, sin apenas pestañear. Me disculpa. Tengo que ir al servicio. Por supuesto. Asintió con la cabeza sin dejar de mirarla. Lili dejó escapar un suspiro prolongado cuando entró en el baño. Se estremeció al mirarse en el espejo. Había momentos en los que no se reconocía a sí misma. Era como si otra persona viviera dentro de su cuerpo. Cuando regresó al comedor, Dominic estaba recogiendo los platos. ¿El señor Raúl se ha retirado ya? Ah, exclamó Lili con un cierto aire de decepción. No tenía de qué extrañarse. Ya había sido bastante privilegio que hubiera aceptado cenar con ella. Lili se mordió el labio mientras se dirigía al salón. Raúl le había dicho que le daría una semana de prueba. ¿Por qué había cambiado de opinión? ¿Qué esperaba de ella realmente? Raúl estaba en su estudio, trabajando en el ordenador. Había una subasta de caballos en Irlanda a la que solía asistir todos los años. ¿Pero cómo iba a ir ahora? Era casi un inválido. En cuanto a sus piernas, trató de mover los dedos de los pies, pero parecía como si las órdenes de su cerebro tardasen mucho en llegar a su destino. Dejó escapar un suspiro de frustración. Recordó la visita de Clarisa que había hecho en el hospital. Apenas había sido capaz de mirarlo a los ojos y, sin embargo, solo unos días antes había estado entre sus brazos. Sintió removerse en su interior, como un terremoto, las emociones que llevaba siglos reprimiendo. Había esperado quedarse solo para expresar sus sentimientos. No necesitaba a la gente que decía esas frases tan convencionales como inútiles y dirigía esas miradas compasivas. Se apartó de la mesa y dirigió la silla hacia la puerta, pero justo cuando estaba a punto de salir, vio a Lily acercándose por el pasillo. Ella se detuvo en seco y alzó la mirada al oír el leve sonido del motor de la silla. Sus mejillas se tiñaron de un intenso rubor al ver a Raúl. Pensé que se había ido a la cama. No, nunca me acuesto antes de las once. Incluso esa hora es demasiado pronto para mí. Estoy segura de ello. ¿Es usted también un ave nocturna, señorita Archer? No, su respuesta fue tan rápida como definitiva. ¿Quiere tomar una copa? Ya se lo dije antes, señor Gaffarelli. No bebo. Ya puede llamarme, Raúl. No tiene por qué ser tan respetuosa conmigo. Me gusta mantener las distancias con mis pacientes. Forma parte de mi ética profesional. ¿No le gusta que le llamen por su nombre de pila? Ella volvió a refugiarse en sí misma. A veces, pero no siempre. ¿Qué puedo hacer para que se relaje lo suficiente como para que me permita tutearla? Me temo que nada. Raúl sintió la sangre hirviéndole en las venas al escuchar esa respuesta. No había nada que estimulase a un Gaffarelli como un reto o un obstáculo aparentemente imposible de superar. Miró a Lily detenidamente. Estaba claro que no le agradaba su compañía. Si estaba allí, era solo por dinero. Se avecinaba una semana más interesante de lo que se había imaginado. Buenas noches, señorita Archer. Buenas noches, señor Gaffarelli. Ella siguió con la vista mientras ella se dirigía con paso rápido por el pasillo. Entraba en su habitación y cerraba la puerta de golpe con un sonido que retumbó por toda la casa. Saúl frunció el seño y se dirigió de nuevo a su estudio. Era una experiencia completamente nueva para él, el hecho de que, una mujer, le cerrara la puerta de su habitación. A la mañana siguiente, Lily bajó a desayunar temprano. Encontró a Dominic hablando con un hombre de unos 30 años, que estaba tomando café y un croissant con mantequilla. Le presentó a Sebastián, el cuidador del señor Raúl. Él le dijo que lo había acabado de despedir esa mañana porque estaba de muy mal humor. Lily fue al estudio de Raúl y vio que la puerta estaba cerrada. Se quedó un momento escuchando. Se oía el clic del ratón del ordenador y alguna que otra palabra malsonante en inglés. Se decidió finalmente a llamar a la puerta con los nudillos. ¿Ah, sí? Su café, señor Caffarelli. Dominic me pidió que se lo trajera. Entonces, ¿qué haces ahí? Tráigalo. Ella abrió la puerta y lo encontró sentado detrás de su escritorio, casi tan grande como el cuarto de baño de su casa. Estaba vestido con la ropa de hacer gimnasia, pero eso no mermaba un ápice, su aire de autoridad y mandato. Trató de sobreponerse y se acercó al escritorio lo más derecha que pudo. Su café, señor. Raúl alzó los ojos y la miró un instante con cara de extrañeza. ¿Señor? ¿No le gusta que le llamen señor? ¿Usted no es una de mis criadas? No. Soy un ser humano, igual que usted. Usted no se parece a mí en nada, señorita Archer. Aparte de ser una mujer y yo un hombre, y no está confinada en una silla de ruedas como yo. Tal vez no esté en una silla de ruedas, pero sí en este castillo donde estoy condenada a trabajar con usted durante todo el mes. Una semana, señorita Archer. Solo una semana. Está bien, como usted diga, una semana. Se produjo un silencio tenso durante unos instantes. Lily miró su taza de café aún sin tocar. ¿No piensa desayunar? No tengo hambre. Su cuerpo necesita un aporte de energía. No le podrá exigir nada si no le da lo que necesita. ¿Y su cuerpo, señorita Archer? ¿Qué necesita? Lily sintió su mirada abrazándola lentamente. Tuvo la sensación de estar derritiéndose por dentro. Un fuego ardiente parecía haberse encendido en el núcleo mismo de su feminidad. Los ojos de él se detuvieron por un instante en su boca, como si se estuviera preguntando lo que sentiría teniendo sus labios junto a los suyos. Ella sintió un impulso de pasarse la lengua por los labios, pero se abstuvo de hacerlo. Aquí el problema no es mi cuerpo, sino el suyo. ¿Mi cuerpo? Ni siquiera lo reconozco cuando lo veo en el espejo. Una pérdida de masa muscular es algo normal después de una lesión. Podemos trabajar en ello. ¿Va a trabajar conmigo en el gimnasio vestida así? No tengo un chándal arriba. ¿Y qué se pone en la piscina? ¿Traje de baño? Creo que tal vez cambie de opinión acerca de esos ejercicios acuáticos. ¿Quién sabe qué deliciosas sorpresas puedan depararme? Iré a decirle a Dominic que le prepare un batido proteínico. Si no le apetece nada sólido en el desayuno, al menos lo tomará líquido. Él se quedó mirándola detenidamente con su característica mirada escrutadora. ¿Es así de mandona con todos sus pacientes? No, solo con los que se comportan como niños. Tiene una lengua muy afilada, señorita Archer. Acostumbro a decir lo que siento. Dígame una cosa, ¿no le ha causado nunca algún problema a esa lengua suya? Ah, últimamente no. No va a funcionar. ¿Perdón? Casi puedo oír los engranajes de ese pequeño cerebro suyo. Piensa que si se comporta conmigo de manera grosera, conseguirá que la despida antes de una semana de prueba. Quiere tomar el dinero y salir corriendo. ¿Verdad, señorita Archer? Lily se preguntó si él podía leer la mente de las personas o si simplemente era mucho más cínico de lo que se había imaginado. No quiero llevarme nada que no me haya ganado. Y en cuanto a lo de comportarme de manera grosera, creo que en eso no tengo nada que hacer a su lado. ¿Usted es el maestro? Vaya, veo que tras esa recatada fachada se esconde un carácter impetuoso. Creo, señor Caffarelli, que está demasiado acostumbrado a rodearse de mujeres vacías, sin otra preocupación que la de ir a la moda y bailarle en el agua. Por el momento, ella pensó que había ido demasiado lejos. Vio como su mirada se endurecía y apretaba los dientes. Sin embargo, de repente echó la cabeza hacia atrás y se puso a reír. Era un sonido agradable, rico y melodioso. Suspiró aliviada. Cuidado, le dijo una voz interior. Mira por donde pisas. No bajes la guardia. Voy por ese batido, dijo ella rápidamente dirigiéndose a la puerta. ¿Señorita Archer? Ah, sí. Respondió dándose la vuelta para mirarlo. Raúl le sostuvo la mirada sin pestañear durante un tiempo, que a ella se le hizo una eternidad. Sin embargo, al final, no le dijo nada de lo que había pensado decirle. Su sonrisa se desvaneció poco a poco, hasta que desapareció por completo de su boca. Cierre la puerta al salir. Capítulo 4 El gimnasio estaba en una sala soleada del ala este de la casa. Estaba equipado con las máquinas más modernas para poder hacer cualquier tipo de ejercicio que desease. Lily pasó la mano por la cinta de correr, preguntándose si Raúl podría volver a utilizarla alguna vez. Su vida había dado un giro drástico. Para un hombre como él, acostumbrado al deporte de riesgo y a las mujeres, iba a resultarle muy difícil tener que prescindir de muchas cosas. Lily pensó en todo lo que él había sufrido. ¿Era eso por lo que Raúl se había encerrado en aquel castillo solitario? ¿Para poder reflexionar sobre lo que había sucedido? ¿Sobre Clarisa? ¿Sobre el accidente? Parecía un hombre inteligente. Tendría un mes por delante para comprobarlo. Se volvió al oír el sonido de la silla cruzando la puerta. Veo que está muy bien dotado. Dijo ella refiriéndose al gimnasio, pero sin medir muy bien sus palabras. Sí, me lo habían dicho muchas veces. Ella sintió un intenso rubor que pareció llegarle hasta las raíces del pelo. Creo que deberíamos empezar. Estaba empezando a hartarse de sus comentarios con doble sentido. ¿Lo estaría haciendo a propósito para que ella se ruborizara como una colegiala? Era realmente humillante. ¿Quiere que me quede en la silla o me bajo? Será mejor que se siente en el banco de pesas. Podemos empezar haciendo un poco de musculación y resistencia. ¿Necesita ayuda para bajarse de...? No. Lily sintió un alivio momentáneo. Había estado despierta casi toda la noche, pensando en lo que sentiría al tocarlo, al tener aquellos músculos duros y firmes entre sus manos. Vio como él arrimó la silla al banco y se levantó prácticamente con la única ayuda de su brazo izquierdo hasta conseguir sentarse en el banco. Vio como sus músculos se contraían por el esfuerzo y como su cara reflejaba la lucha que estaba librando para poder hacer aquel desplazamiento sin la ayuda de nadie. ¿Le duele mucho? Puedo soportarlo. No tiene por qué ser un mártir. Tomar algún medicamento contra el dolor no es ningún crimen. ¿Podemos dejar la lección farmacéutica para otro momento y centrarnos en esto? Lily suspiró y le acercó una mancuerna ligera. Treinta repeticiones en tres series de diez. Raúl miró la mancuerna con cara de desdén, como si fuera un juguete para niñas. ¿Habla en serio? No puede levantar desde el primer día el peso al que estaba acostumbrado. Podrá ocasionarle algún daño adicional en la columna. Hay que ir poco a poco, aumentando el peso gradualmente. Esto es ridículo. Voy a matar a mi hermano por esto. Puede matarlo más tarde. De momento haga lo que le digo. Él agarró la mancuerna con un gesto de resignación y comenzó a hacer la primera serie. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Puede ver si se me hincha el bíceps? Lily estaba haciendo un gran esfuerzo para no fijarse en su cuerpo, sobre todo en sus bíceps. No tan deprisa. Tiene que concentrarse en la fase de relajación tanto como en la de contracción. Siempre procuro poner lo mejor de mí mismo en esta fase. Muy bien. Trabajaremos ahora con los abdominales inferiores. Tienden a atrofiarse en presencia de algún dolor o lesión en la espalda y requiere un gran esfuerzo volver a recuperar su tono muscular. Puede sentirlos presionándose el abdomen con los dedos de esta forma. Dijo ella poniendo los dedos en su vientre cubierto con el chándal. Empuje hacia adentro, como si quisiera acercar el ombligo a la espalda. No sé si sabría hacerlo. Ella resopló con gesto de incredulidad. No confiaba en nada en su aparente inocencia. No hace falta ser un sabio para hacerlo. Solo hay que mantener los músculos contraídos. ¿Haciendo qué? Lily no podía sostener su mirada. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer para activar esos músculos. Vamos a intentar unas elevaciones de piernas. ¿Puede hacer algún movimiento con ellas? Raúl consiguió levantar la pierna derecha solo una pulgada del suelo. Y eso entre temblores. Con la izquierda tenía aún más dificultades. Apenas podía moverla. Me temo que voy a perder los próximos maratones. Lily creyó advertir un claro indicio de desesperación bajo aquella aparente broma. Antes de pensar siquiera en correr, tenemos que conseguir que se ponga de pie y ande. ¿Puede girar algo los tobillos? Raúl giró el tobillo derecho con bastante facilidad, pero el izquierdo parecía no responderle. Esto es absurdo. No puedo hacerlo. Debe tener paciencia. Esto puede llevar meses o incluso años. Es así como se gana el dinero, ¿verdad? Martirizando a las personas durante varios años, con la esperanza vana de una posible curación. Solo trato de ser sincera con mis pacientes. ¿Qué tal si empieza haciéndolo conmigo? ¿Qué probabilidades tengo? No hace falta que me dore la píldora ni se ande con rodeos. Sabré soportar como un hombre cualquier cosa que me diga, por mala que sea. Creo que va a tener que librar una lucha larga y difícil para recuperar totalmente la movilidad. ¿Está tratando de decirme que nunca podré volver a ser como antes? Ella sabía que nadie estaba preparado para oír malas noticias. Eso formaba parte de la angustia de la rehabilitación. La vida podía ser cruel a veces. ¿Por qué le ocurrían desgracias a la gente buena? Eso era algo que nadie comprendía. Ni había forma de evitarlo. Aún es demasiado pronto para saberlo. Para usted, es muy cómodo decir eso. Se cura en salud por si las cosas no salen como espera. Después de todo, ¿qué más da? Tendrá su dinero de cualquier modo, ¿verdad, señorita Archer? De eso ya se ha encargado bien. Lily se sintió ofendida al oír esas palabras. Ella no era así. Sería la última persona en aprovecharse de la vulnerabilidad de alguien. He tenido que dejar colgados a varios clientes por venir aquí. Parece razonable que reciba una compensación económica por ello, ¿no? Entonces será mejor que le saquemos el mejor partido al dinero de mi hermano, ¿no le parece? Sí, será lo mejor. Raúl se mostró muy colaborador durante un rato, pero ella pudo ver la impaciencia que le abrazaba a fuego lento por dentro. Sabía lo humillante que debía ser para él todo aquello, pero la paciencia era exactamente lo que él más necesitaba en ese momento. No tenía sentido proceder alocadamente. Tratando de precipitar las cosas, había que ir paso a paso, lento, pero seguro. Creo que ya es suficiente por hoy. Dijo ella después de un par de ejercicios más. ¿Estás de broma? No. Lleva en el banco más de 10 minutos. ¿No le aconsejó su neurocirujano que no estuviese mucho tiempo sentado los primeros días? Pero es que apenas he hecho nada, y usted tampoco. ¿Se equivoca? He estado observándolo mientras trabajaba con la mancuerna, y he tomado nota mentalmente de su postura y de su actividad muscular. Le he notado una tensión excesiva en el cuello y los hombros. El lado izquierdo está mucho peor que el derecho. Probablemente sea debido al efecto de la lesión de las vértebras lumbares y, por supuesto, de su brazo roto. ¿Y cuál es su plan? ¿No va a darme masajes? Lily sintió una extraña sensación en la boca del estómago. Deja de actuar como una idiota. Se dijo a sí misma, has dado masajes a cientos de pacientes. Sí, pero ninguno era hombre. Una extraña conversación interior de ida y vuelta tuvo lugar en su cerebro, hasta que se dio cuenta de que Raúl la estaba mirando con cara de curiosidad. ¿Va todo bien? Ah, sí, pero tendré que conseguir una mesa de masajes. No he traído ninguna. Puede que me lleve un par de días conseguirla. Debería haberlo pensado, pero todo fue tan rápido que... Yo tengo una. ¿Ah? ¿Usted? Está en la salita contigo a la sauna y el jacuzzi. Ah, claro. Es lógico. ¿Encuentra algo divertido en el hecho de que sea un hombre rico, señorita Archer? No. Solo estaba pensando en voz alta. Entonces, por favor, absténgase de hacerlo en mi presencia. No apartes la mirada, le dijo su voz interior. No dejes que se salga con la suya. Está tratando de intimidarte. Ella le sostuvo la mirada de acero en una auténtica batalla de voluntades, en la que sabía que saldría derrotada, pero no le importó. Él estaba buscando la oportunidad de ejercer sobre ella una parte del poder que había perdido. Ya no era la muchacha temperamental e impulsiva de antes. Ahora era una mujer sensata y responsable. Tenía la cabeza bien puesta y era capaz de controlar sus emociones. ¿A qué hora le gustaría el masaje? ¿Le va bien a las once? Tengo que revisar antes algunas cosas en mi estudio. Muy bien. Iré a preparar las cosas. Pero no se apure si tiene demasiadas cosas que atender. Siempre podemos dejar la sesión para más tarde. Nos veremos a las once, señorita Archer. Estaré impaciente esperando esa terapia manual suya. Le le dejó escapar un suspiro al quedarse sola. ¿Hasta dónde podría llevarle aquella situación? Capítulo 5 Lili sintió un vacío en el estómago al ver a Raúl aparecer en la sala de masajes. No se atrevió siquiera a mirarlo a los ojos para que no descubriera lo nerviosa que estaba. Le dejaré un momento para que se desnude. Para que se prepare, quería decir. ¿Necesita ayuda para subir a la mesa? Ya la llamaré si la necesito. Muy bien. Lili salió corriendo de la sala para dejarlo solo. El corazón le latía como las hojas de un árbol en un tornado. Cuando volvió a los pocos minutos, lo encontró tumbado boca abajo en la mesa de masaje. Ella le había dejado una toalla para que se la echase por encima de las nalgas, pero, debido a sus problemas de movilidad, no había sido capaz de colocársela bien. Se había quedado un poco caída, ofreciéndole una sugestiva visión de su cuerpo bronceado y de sus glúteos derechos, y estaba totalmente desnudo debajo de aquella toalla. ¿Se siente cómodo? Dijo tapándole cuidadosamente con la toalla. Sí. Lili miró la cicatriz que tenía entre los discos de las lumbares L5S1 y L4S2. Todavía era visible la zona en la que el neurocirujano había hecho la incisión para descomprimir la médula espinal, pero con el tiempo no se notaría nada. Hecho una ojeada al resto, tenía un físico increíble, hombros anchos, caderas estrechas y un cuerpo bien musculado, pero sin exagerar. Podría haberse quedado horas recreándose con aquella visión maravillosa. Hacía mucho que no había visto a un hombre así. Era como contemplar la obra maestra de un escultor. Resultaba casi doloroso mirarlo sabiendo que no podía tenerse en pie. Debo estar mucho peor de lo que pensaba. No siento nada. No le he tocado todavía. ¿Y a qué está esperando? Nada. Ahora mismo me pongo a ello. Respiró hondo y se echó un poco de aceite en las manos. Empezó masajeándole los pies, usando unos movimientos que había usado cientos de veces con otros pacientes, pero nunca había sentido la corriente de alto voltaje que percibía ahora al tocarlo. Notó entonces que él se estremecía tan bien como si sintiera lo mismo que ella. Respiró profundamente de nuevo y subió las manos hasta la pierna derecha, tratando de relajar los gemelos. Sintió como él se estremecía de nuevo y ahogaba una maldición. ¿Puede sentir mis dedos? Siento sus pulgares como si fueran sacacorchos. Está muy tenso. Tiene los músculos como una piedra. Me gustaría verla en mi lugar. Deje de quejarse y procure relajarse. Lily continuó trabajando la pierna, subiendo hasta el muslo y masajeando todos los músculos con movimientos largos y enérgicos. Luego pasó a la otra pierna e hizo lo mismo. Sintió su cuerpo duro, ligeramente velloso, cálido y profundamente masculino. Sus piernas eran fuertes y fibrosas, sin un solo gramo de grasa. Apartó la toalla lentamente para poder trabajar los glúteos. Entonces sintió como su respiración pareció ir volviéndose más pausada y uniforme. Subió las manos por la espalda, siguiendo la línea de la columna vertebral, pero teniendo cuidado de no pasar por las vértebras dañadas, trabajando solo los músculos y los ligamentos. Subió un poco más arriba. Tenía el cuello y los hombros bastante tensos, como ya había observado antes, pero de nuevo, tras un par de minutos de masajes, los sintió más relajados. Su piel era suave y cálida, y tenía el aroma del aceite que estaba usando, mezclado con su propio olor corporal. Era una combinación embriagadora, que parecía hacer revivir en ella sus sentidos aletargados durante tantos años. Mientras lo masajeaba, lo observaba. Su cabeza, su cabello. Y sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, le pasó los dedos por el pelo, como si tratara también de masajearlo. Era un cabello suave y sedoso, que olía a manzanas frescas. ¿Tengo algún músculo por ahí? Lily se alegró de que no estuviera boca arriba y viera el rubor de sus mejillas. No, pero el cuero cabelludo necesita también relajación. ¿Siente pesadez? ¿Dolor de cabeza? ¿Jaquecas? De vez en cuando. ¿Qué hace para relajarse? Es una pregunta trampa. ¿Hablo en serio? ¿Qué hace para relajar la tensión? Si me hubiera preguntado eso hace un mes, le habría respondido practicar sexo. Lily apartó las manos de su cabeza y se secó con una toalla. No sabía qué decir. Por eso no dijo nada. Pensó que era preferible hacer el ridículo. ¿No encuentras relajante el sexo, señorita Archer? ¿Qué podía decir ella? Significa eso que ya no puede. Dejó la frase colgando. Perder la función sexual suponía, sin duda, un gran golpe para cualquier persona. Pero para un joven como él, en la flor de la vida, debía de ser terrible. Aún tengo que averiguarlo. Los médicos son optimistas sobre ese aspecto. Lily estaba totalmente cohibida. Se sentía una estúpida allí de pie, junto a él. Podía sentir el calor de su cuerpo mientras el silencio se hacía más y más tenso. No me mire con esa cara, señorita Archer. No le estoy pidiendo que me rehabilite también en ese terreno. No me prestaría a ello de ningún modo. Dijo ella apartándose unos centímetros. El destello de algo indefinible cruzó por la mirada de Raúl. La sala de masajes parecía haberse hecho más pequeña y el aire más tenso. Ella comenzó a respirar de forma más y más entrecortada. Y más audible. No podía apartar la mirada de su boca. Era posible. La boca más sensual que había visto en su vida. ¿Encuentra lo que anda buscando? Lily lo miró a los ojos un instante y luego bajó la mirada. Le dejaré que... Antes de que ella pudiera terminar la frase, él la sujetó suavemente por la muñeca. Lily sintió un hormigueo recorriéndole la espalda. Miró los dedos de él alrededor de su muñeca. Si subiese la mano un poco por encima de la manga, podría ver las cicatrices. Con la boca seca y el corazón martillando en su pecho como el pistón de un motor defectuoso, alzó la vista de nuevo. El tiempo pareció detenerse mientras contemplaba sus ojos de miel. Tenía unas pestañas largas y espesas y las pupilas muy negras y abiertas. Cualquier mujer podría perderse en esos ojos si no tomaba precauciones. Tiene una arruga. Vaya la salida que has tenido. Le dijo una voz interior burlándose de ella. ¿No podía haberse te ocurrido algo un poco más sofisticado? Él esbozó una sonrisa irónica y entornó los ojos de una forma realmente seductora. ¿En dónde? En la frente. Raúl deslizó suavemente el pulgar por la cara interna de la muñeca de Lily, sin dejar de mirarla a los ojos. Fue un movimiento tenue que apenas podría llamarse una caricia, pero que causó en ella un tsunami de sensaciones. Le clavó los ojos en su boca como si no pudiera apartarlos de allí. Ella sintió un hormigueo, un fuego abrasador, una tentación. ¿Sonríe alguna vez, señorita Archer? A veces. Él, aprovechando que tenía el pulgar en su muñeca, le midió las pulsaciones. La noto algo acelerada. Debería relajarse. Yo no soy la que acaba de recibir el masaje. Verdaderamente fue un buen masaje. Muy profesional. Gracias. Él le soltó lentamente a la muñeca. Lily pudo sentir el contacto de sus dedos, aún después de haber apartado el brazo. ¿Puede acercarme a la silla un poco más? Por supuesto. Lily acercó la silla a la mesa de masajes. Ella veía cómo él estaba tan excitado. Y se puso nerviosa. Logró apartar finalmente los ojos. Iré a... Salgo un momento para que se vista. Raúl la vio salir con una sonrisa. La encontraba a una mujer misteriosa, mezcla de colegiala tímida y de mujer inteligente. No sabría decir cuál de esas dos personalidades le gustaba más. ¿De verdad te gusta? Se preguntó él. Sí. Parece que sí. Respondió viendo lo excitado que estaba. Trató de apartar esos pensamientos de su mente. Dejó de sonreír y frunció el ceño. No quería tener una relación con nadie hasta que estuviese físicamente recuperado del todo. Se acomodó en la mesa para pararse a la silla, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, la silla se movió, quedando fuera de su alcance. Intentó agarrarla, pero solo consiguió empujarla más lejos. Sintió una oleada de ira tan grande como si llevara adentro un volcán en erupción. Pensó en llamar a Lily para que le ayudara, pero se lo impidió su orgullo. Podía volver a sentarse en esa maldita silla sin su ayuda. Estaba solo a un par de pasos de distancia. Se agarró a la mesa para mantener el equilibrio, confiando en poder recorrer esa pequeña distancia, valiéndose solo de su pierna derecha. Apretó los dientes y alargó la mano. Casi la tenía ya a su alcance. Dio un paso largo con la pierna derecha, pero la izquierda se quedó doblada como un fideo mojado. Cayó al suelo como un saco, golpeándose la frente contra el reposapiés metálico de la silla de ruedas. Soltó una maldición que cortó el aire como una espada. —¿Está bien? —preguntó Lily desde el otro lado de la puerta. Raúl apretó los dientes mientras trataba de incorporarse apoyándose en un codo. —Sí, estoy bien. Lily abrió la puerta y puso los ojos como platos al ver la escena que tenía delante. —¿Qué ha pasado? —¿Usted qué cree? Pensé que sería divertido mirar el techo desde este ángulo. —Se ha hecho un corte en la frente. A Raúl se le puso la carne de gallina al sentir el suave contacto de su mano. —Hoy es mi día de suerte. Primero una arruga en la frente y ahora un corte. Lily se levantó y fue a sacar un pañuelo de papel de la caja que había en un estante cercano. Volvió y se arrodilló de nuevo a su lado. Dobló el pañuelo cuidadosamente un par de veces, haciendo con él una especie de compresa, y se lo puso la herida de la frente para cortar la hemorragia. Estuvieron así un buen rato mirándose a los ojos. Él podía oler su perfume. ¡Tan delicioso! Podía sentir en el rostro su aliento cálido con olor a vainilla. Pasó la mano izquierda por debajo de su coleta larga y sedosa. Oyó un leve jadeo y sintió su mano aún en la frente. Ella no se apartó. Bajó la mirada como si quisiera echar un vistazo rápido a su boca. Él atrajo lentamente su boca hacia la suya, pero no la besó de inmediato. Jugó con sus labios. Luego sintió el contacto de la mano tímida de ella posarse en su pecho. Entonces la besó suavemente, aplicando solo una leve presión en sus labios, esperando a que respondiera a su beso. Ella respondió, de forma inequívoca, emitió un gemido y apretó los labios contra su boca. Él hizo su beso más profundo e íntimo, saboreándola completamente. Al principio ella se mostró algo reservada, como si estuviera asustada. Pero poco a poco lo agarró con fuerza de la camiseta y apretó los labios contra su boca, en un loco afán de satisfacer su deseo. Él reaccionó de forma instantánea ante su ardiente respuesta. Sientió una tormenta en la sangre. La deseaba. La deseaba ahora. Y a juzgar por la forma en que ella buscaba sus labios y su lengua, ella también lo deseaba a él. Pero, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué se proponía hacer? Ni siquiera él podía levantarse del suelo, ni mucho menos tomar a aquella mujer en brazos y llevársela al dormitorio. Además, ella era la fisioterapeuta contratada para que volviera a andar, no para dejarlo tumbado en el suelo boca arriba. Sintió una súbita sospecha. ¿Habría sido todo una estrategia que Raffae le había preparado? ¿Sería Lily Archer y sus remedios naturistas una idea de su hermano mayor para levantarle el ánimo? Está bien. Es hora de hacer un descanso. Sí, claro. Él la vio incorporarse y apartarse un mechón de pelo de la cara. Tenía las mejillas encendidas, los labios inflamados y la mirada esquiva. ¿Le pagó mi hermano por hacer esto? ¿Qué? Exclamó ella sorprendida sin dar crédito a lo que estaba oyendo. Lo conozco muy bien. Sé que desea que me recupere y vuelva a la normalidad cuanto antes. ¿Le pagó para que hiciera eso precisamente? ¿Probar mis aptitudes, por así decirlo? Creo que tiene una idea muy equivocada de mí. No necesito una terapeuta sexual. No necesito un revolcón caritativo para sentirme un hombre como antes. Sí, me disculpa. Él volvió la cabeza y vio como Lily salía corriendo, como si hubiera un fuego en la sala. Y de alguna manera lo había. Era el fuego de su deseo. Capítulo 6 Lily salió furiosa y humillada de la sala. ¿Cómo se había atrevido a sugerir una cosa así de ella? ¿Qué clase de mujer se creía que era? Su clínica tenía fama de aplicar algunas terapias innovadoras, pero lo que él había dejado entrever era poco menos que ridículo. Ella no se acostaría contra su voluntad con un hombre ni por todo el oro del mundo. ¿Cómo podía intimar con un hombre con las cicatrices que tenía en los brazos y los muslos? Se imaginaba la cara de asco y repugnancia que pondría cuando se desnudase y la viese. Recordó con nostalgia lo orgullosa que se sentía de su cuerpo a los 21 años, pero aquella noche fatídica de su cumpleaños, toda su autoestima se vino abajo. Los cortes habían sido una forma de liberar su tormento emocional y controlar la vergüenza que sentía, por haber sido mancillada por un hombre en el que confiaba plenamente. Ella no se merecía aquel trato, y aunque reconocía que aquel hombre no era el dueño de sus actos, por hallarse bebido, no por ello dejaba de recriminarse. Tendría que haber sido más cautelosa. Debería haberse quedado con sus amigas. No debería haber tomado aquella cuarta copa. Debería haberselo dicho a alguien, pero eso era algo que ella nunca se había decidido hacer. En su vida había tenido solamente dos relaciones, pero nunca se había sentido emocionalmente preparada para mantener una relación física y plena con un hombre. Durante su infancia, había visto las relaciones tan desafortunadas que su madre había mantenido con los hombres, y eso le había hecho ser muy precavida con ellos. A menudo se preguntaba si habría podido evitar lo que le pasó si no se hubiera dejado llevar por sus complacencias juveniles. Pero ahora ya no era tan joven, y era más sensata. Y estaba furiosa. Eso tenía sus ventajas. Así no pensaba en el beso. No sabía cómo había sucedido. Le había gustado, pero sabía que besar a un paciente estaba completamente fuera de lugar. Decidió salir al jardín en vez de ir a refugiarse a su habitación. Necesitaba un poco de aire fresco. Había sido tan tierno y delicado. Eso la había desarmado por completo. Pasó el rato entre sus pensamientos. Luego estuvo hablando con algunos de los trabajadores de la propiedad. Incluso le enseñaron a Marty, la yegua favorita de Raúl. Era preciosa. Y también le comentaron que él no había salido del castillo desde que llegó del accidente, lo cual hizo que Lily se preocupara un poco. Entonces tuvo una idea. Y habló con Dominic para organizar una cena y un pequeño paseo al aire libre. Raúl estaba en su estudio revisando las cuentas de uno de sus proveedores de piensos, media hora antes de la cena, cuando escuchó un suave golpe en la puerta. La puerta se abrió y Lily Archer entró en el cuarto. Llegó en un buen momento para tener una breve charla. Él dejó caer la pluma que tenía en la mano. Se recostó en la silla y la miró detenidamente. Supongo que es un momento tan bueno como otro cualquiera. ¿De qué quiere hablarme? Acabo de conocer a Etine, uno de sus mozos de cuadra. ¿Y? ¿Me ha hablado muy bien de usted? Le pago religiosamente su salario todos los meses. ¿Dejo que usted es como un padre para él? Es probable que no guarde un buen recuerdo de su padre. Tal vez le pegase de pequeño o le tuviera miedo. A los ojos de ese chico sería un santo cualquiera que se mostrase un poco amable con él. Pero si hay una cosa que no soy, señorita Archer, es un santo. Aún recuerdo los pensamientos que me pasaron por la cabeza esta mañana en la sala de masajes. Fue tanto culpa mía como suya. ¿Se refiere a que mi hermano le pagó para que me prestara esos servicios? No, fue algo que, no sé, sucedió así. No debe volver a ocurrir. ¿Ha quedado claro? Completamente. Se produjo un silencio tenso durante unos instantes. ¿Hemos acabado ya, señorita Archer? Tengo que revisar algunos documentos muy importantes antes de la cena. De eso era de lo que quería hablarle precisamente. Entonces, por favor, vaya al grano. No me está facilitando nada las cosas, señor Caffarelli. ¿Por qué tiene que mostrarse tan... hostil todo el tiempo? Las revistas decían que usted era el más encantador de los hermanos Caffarelli. Está claro que no se puede creer una palabra de lo que se dice en la prensa. Por lo que he podido ver, es tan encantador como una víbora venenosa. ¿Ya ha terminado? Supongo que ya no tiene sentido pedirle que cene conmigo en la terraza, ¿verdad? ¿Me está invitando a cenar en mi propia casa? No exactamente en su casa, sino fuera, en la terraza, con aire fresco. Dominic se ha tomado muchas molestias. Hace una noche espléndida para cenar al aire libre. ¿Forma parte de su terapia hacer que me coman vivo los mosquitos? Pensé que le vendría bien un poco de aire fresco. Pero veo que prefiere mantenerse en sus trece y encerrarse dentro, alimentando su mal humor y compadeciéndose de sí mismo. Está bien, haga lo que quiera. Cenaré sola. Haremos un trato. ¿Qué clase de trato? Cenaré con usted en la terraza, si se deja el pelo suelto. Ella puso cara de sorpresa, adoptando una expresión que él no fue capaz de descifrar. No acostumbró a llevar el pelo suelto. ¿Hay trato o no hay trato? Capítulo 7 Raúl cumplió su parte del trato. Dejó la silla de ruedas automática y utilizó la manual, a pesar de que tardaba en desplazarse el doble de tiempo con ella, porque se había hecho la promesa de no salir del castillo hasta que pudiera hacerlo por sus propios medios. Dominic puso una mesa decorada con un mantel almidonado, flores y velas. Raúl se quedó allí esperando a que Lily bajara. Al rato, la vio, tenía el pelo más largo de lo que había pensado, y le caía por los hombros como una cascada de color castaño-ceniza. Iba con la cara limpia y sin maquillar, y llevaba un vestido suelto y holgado que le daba un aspecto de una chica moderna e independiente. Tiene un pelo maravilloso. Gracias. Raúl no podía apartar los ojos de ella. Era de una belleza inquietante. ¿Cuándo fue la última vez que se dejó el pelo suelto? Ni lo recuerdo. Él sintió un impulso casi irresistible de alargar la mano hacia ella y entrecerrar los dedos entre sus mechones espesos y sedosos. Podía oler su aroma a jazmín. Sintió una gran excitación. Debería soltárselo más a menudo. Estaba pensando en cortármelo. No lo haga. Ella se encogió de hombros y tomó un vaso de agua de la mesa. Raúl vio cómo se lo llevaba a la boca y tomaba un pequeño sorbo con mucha delicadeza. Era una mujer tan discreta y reservada que resultaba fascinante observarla. Él sabía que ella lo deseaba. Se preguntó si sería una mujer muy experimentada. No tenía aspecto de serlo. Háblame de su vida en Londres. Es muy monótona. Carece de interés para un hombre como usted. No llevo esa vida libertina que dicen los periódicos. Comparado con Remy, mi hermano menor. Podría decirse que soy más bien conservador. Después de todo, estaba a punto de sentar la cabeza y casarme. Ella lo miró con sus grandes ojos de color azul oscuro. ¿La hecha de menos? Raúl tuvo que hacer un esfuerzo para recordar la imagen de Clarissa Moncrief. No recuerdo haber estado solo tanto tiempo, pero echarla de menos, no. ¿No le parece a eso extraño, teniendo en cuenta que iba a casarse con ella? No me gusta tener que depender de nadie. La gente acaba siempre defraudándote si les das demasiada confianza. Por mucho que parezca que te quieren y que se preocupan por ti, siempre habrá una situación en la que te dejarán tirado, en pro de sus propios intereses. Pero sus hermanos, tanto Rafa como Remy, están siempre pendientes de usted, ¿no es cierto? Rafa ya tiene bastante con Poppy. Está convencido de que ha encontrado la felicidad. Quiere que me recupere enseguida para poder casarse y tener hijos. Pero no se deje engañar por Remy. Parece muy sensato, pero todo lo que hace es solo en su provecho. Él es el encargado de la política de inversiones. Busca empresas en crisis, inyecta capital en ellas. Establece estrategias corporativas para sacarlas a flote y mejorar sus márgenes de beneficio. Y luego las revende. Se metió en ello a gran escala hace unos años, cuando nuestro abuelo perdió una de nuestras principales empresas en una función que resultó un fracaso. Remy ha hecho de ello el objeto de su vida. Quiere hacer justicia, o lo que él entiende por tal. ¿Cree que será capaz de conseguirlo? Si le soy sincero, no estoy muy seguro. Rafa y yo tememos que eso pueda estallarle en las manos en cualquier momento. Henry Marchand, el hombre que embaucó a mi abuelo, es muy sagaz en los negocios. Y su hija Angelic es aún más inteligente. Se armará una buena si se cruza en el camino de Remy. Se odian a muerte. No creo que haya una persona a la que Remy odie más que a Angelic. ¿Por qué la odia tanto? No lo sé, tal vez. No la odie tanto como cree, pero no lo quiere admitir. Si piensa que yo soy terco, espere a conocerlo a él. La obstinación parece ser un rasgo común en la familia. Sí, pero en mi experiencia, la gente obstinada y con determinación es la que consigue las cosas. Marcarse objetivos y trabajar sin descanso es la única manera de salir adelante. Como dice el refrán, si uno no persigue un objetivo, nunca lo conseguirá. Sí, pero no todos los objetivos se pueden alcanzar. Es conveniente fijarse en metas que sean realistas y factibles. No todo el mundo puede ser una estrella de Hollywood o un empresario multimillonario por mucho que se empeñe. Usted no es muy dada a asumir riesgos, ¿verdad, señorita Archer? Supongo que, comparada con alguien como usted, debo de parecer muy mojigata. ¿No has sentido nunca la tentación de salir de su confortable burbuja? No, si puedo evitarlo. Él se quedó mirándola unos instantes. Clavó los ojos en su boca. Aún recordaba su sabor dulce y húmedo. Todavía podía sentir el jugo tímido de su lengua junto a la suya. Volvió a sentirse excitado. Ella alzó la vista, como si él la estuviera convocando secretamente con sus pensamientos. Sus mejillas se tiñeron rosa. Sintió un ardiente deseo. Él la deseaba y, sin embargo, sabía que no podía tenerla. Dominic apareció en la terraza con los entrantes. Es una noche maravillosa. Ideal para cenar al aire libre. Se ve todo tan romántico. Raúl arqueó las cejas. Tan pronto se alejó él. ¿Romántico? El objetivo era conseguir sacarle del castillo, aunque solo fuera por una hora o dos. No había ninguna intención romántica en ello, se lo aseguro. Porque tengo la impresión de que todo el personal de esta casa está conspirando contra mí. Todo lo contrario. Se preocupan por usted, especialmente Etienne. Raúl miró a lo lejos, más allá del lago, donde los pura sangre pastaban en los prados. Podía ver a su mozo de cuadra cargando una bala de heno. Aquel muchacho esmirriado, que se había acercado una noche a él, en una callejuela de París, a pedirle comida. Se había convertido en uno de los empleados clave en su hacienda. Entonces pensó en sí mismo cómo iba a manejar ahora ese negocio desde la barrera. Porque no se trataba solo de la cría de caballos, sino de las competiciones. No podía pensar en una tortura peor que tener que ver una carrera sentado. Nadie se quedaba sentado cuando los favoritos se acercaban a la línea de meta. Todo el mundo se ponía de pie y hasta daba saltos. Hubiera hecho apuestas o no. Era un espectáculo que le ponía a uno la carne de gallina. ¿Qué sentido tendría ahora asistir a una carrera? Supongo que ha ordido esta pequeña conspiración con Etienne, para que vuelva a bajar las cuadras. Pero la cena en la terraza no me va a hacer cambiar de opinión. No bajaré a ver los caballos hasta que no pueda hacerlo por mi propio pie. Creo que está llevando su obstinación demasiado lejos. ¿Hay mucha gente con limitaciones físicas que llevan sus negocios con absoluta normalidad? Me parece que no entiende lo que estoy diciendo, señorita Archer. No quiero dirigir mi negocio desde una silla de ruedas. Antes prefiero venderlo. Pero Etienne me dijo que los caballos son su pasión. Tengo otras pasiones. Estoy segura de ello. Veo que no es muy indulgente con las pasiones de la gente. Solo si no resultan dañadas otras personas. ¿Ha sufrido algún desengaño amoroso, señorita Archer? No he estado nunca enamorada. Pero la ha herido alguien, ¿verdad? Ella desvió la mirada mientras tomaba el vaso de agua. Supongo que es algo que a todo el mundo acaba pasándolo alguna vez. Raúl lo observó detenidamente. Mientras ella tomaba un poco de agua, parecía muy serena. Pero sospechaba que detrás de esa fachada se ocultaba una mujer sensual y apasionada. Él mismo había sido testigo de esa pasión y deseaba volver a sentirla. Se sumió en sus pensamientos, pero la voz de Lily lo sacó de allí. ¿Le duele algo? ¿Por qué lo pregunta? Me ha parecido verle un tanto apesadumbrado y pensé que podría sentirse incómodo. Lleva hoy mucho tiempo sentado. ¿Cómo quiere que trabaje, si no en el ordenador? ¿No tiene un ordenador portátil? Podría tumbarse y trabajar en esa posición. Aliviaría mucho la presión sobre los discos de las vértebras. No uso la cama para trabajar, sino para dormir o para tener sexo. Aunque últimamente, ni para lo uno, ni para lo otro, no puedo recordar la última vez que dormí más de un par de horas seguidas. ¿Ha intentado tomar algún medicamento para romper esa tendencia? No me gustan las adicciones, señorita Archer, de ningún tipo. A pesar de lo que pueda pensar sobre el consumo del alcohol que hago últimamente. Solo me he emborrachado un par de veces en la vida y me arrepentí de ello en ambas ocasiones. Solo pensé que podría hacerle de ayuda. ¿Sabes de verdad qué podría hacerme de buena ayuda? Hacer ejercicio físico. No me siento vivo si no siento la sangre corriendo por las venas. Para mí no hay otra forma de vivir. Lo siento. Replicó ella con una mirada compasiva que le hizo sentirse culpable. Yo soy el que debería disculparse. Necesito estar solo. Creo que no soy una compañía muy agradable en estos momentos. Yo no he venido aquí a divertirme. Ya lo sé. Solo ha venido por el dinero, ¿verdad? Lilia lezó la mirada desafiante. Su mirada compasiva se desvaneció como por encanto. Sí, señor Caffarelli. Trabajo por dinero. No tengo millones en el banco como usted. Siento si le ofende lo que voy a decirle, pero francamente, si no fuera por el dinero que su hermano me da, no pasaría un minuto más a su lado. Dejó la servilleta bruscamente a un lado, como si arrojara un guante buscando un duelo, y echó la silla hacia atrás para levantarse. Siéntese, señorita Archer. ¿Para qué? ¿Para seguir escuchando más insultos y groserías? No, gracias. Se me ocurren otras formas mucho mejores de pasar la noche. Para lo que yo diga, ¿me oye? Siéntese. Ella lo miró como si quisiera fulminarlo con la mirada. Creo que ahora comprendo por qué su novia rompió el compromiso. No lo hizo por el accidente ni por las lesiones, sino por el carácter tan egoísta y arrogante que tiene. Raúl nunca había conocido a una mujer como ella, incapaz de discutir sus opiniones. Estaba acostumbrado a tratar con mujeres que hacían lo que él decía, antes incluso de que lo dijera. Lily Archer era obstinada y rebelde, y no perdía ocasión en criticarle y echarle en cara sus defectos. ¿En qué había estado pensando su hermano para llevar allí a una mujer como ella? Cuanto antes se marchase con su maldito dinero, mucho mejor. Fuera de mi vista. ¿Ve lo que decía? Tiene un humor de perros, y no hay quien la entienda. Ninguna mujer en su sano juicio podría soportarlo, por muy rico que sea. Quiero que esté fuera de aquí mañana, como muy tarde. Muy bien. Iré a hacer el equipaje ahora mismo. Le has dado justo lo que estaba esperando. Le digo a Raúl una voz que parecía salir de su cerebro. Quería salir de la cárcel y acabas de firmarle un salvoconducto. Lily se cruzó al salir con Dominic, que entraba con los segundos platos. Él le preguntó qué había pasado. No me preguntes nada, o te despido en el acto. Capítulo 8 No podía dormir, hacía una temperatura bastante alta esa noche de verano, pero tal vez no fuera por el calor, sino por el sofoco que tenía. Lily había hecho ya el equipaje y estaba lista para marcharse, tal como Raúl Cafarelli le había ordenado. Sin embargo, en el fondo deseaba quedarse, por duro que se le hiciese. Marcharse sería tanto como admitir la derrota. Raúl era ciertamente un reto. A pesar de su carácter tan fuerte y obstinado, presentía que era un hombre esencialmente bueno. Ella quizá podía ayudarlo. Sería una vergüenza por su parte marcharse y dejarlo a su suerte. No sería muy ético volver a Londres tan pronto. Pero eso no era culpa suya. Raúl Cafarelli era capaz de poner a prueba la paciencia de un santo, y ella estaba lejos de serlo. Especialmente cuando estaba con él. Él parecía sacar lo peor de ella. Era grosero y arrogante. Se alegraba de marcharse. Era lo mejor que podía hacer. En realidad, ella no había querido ir allí. Su vida estaba en Londres. Se dirigió a la ventana para contemplar los jardines iluminados por la luz de la luna. Se le antojó darse un baño en el exterior. Tomó el bañador y la camiseta. Se dirigió de puntilla sin hacer ruido a la piscina. Luego tomó aire y se zambulló lentamente. Su pelo se extendió por la superficie del agua, abriéndose en un abanico. Volvió a subir a la superficie y se puso a hacer una serie de largos. Los movimientos de sus brazos y sus piernas eran rítmicos y cadenciosos. Comenzó a sentirse más relajada. Y así, perdió la noción del tiempo. Unos cuantos chapuzones y... Salió finalmente a la superficie. Se echó el pelo hacia atrás y se quitó el agua de la cara. Pero cuando abrió los ojos, encontró a Raúl al borde de la piscina, sentado en su silla de ruedas, observándola con su expresión habitual. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Es suficiente. Supongo que habrá visto lo mala nadadora que soy. Al contrario, se mueve en el agua como un delfín. Aunque debe resultarle muy molesto nadar con esa camiseta. Debe de notar como si llevara una rémora encima. No me gusta nadar en público. No creo que esta piscina pueda considerarse pública. ¿Usted está aquí? Él la miró detenidamente como tratando de desentrañar sus pensamientos. ¿No era el objetivo que andaba buscando? ¿Sacarme del castillo? Voy a salir. Empiezo a notar el frío. ¿Y? Preferiría que se fuera. Él la miró fijamente y se detuvo en la parte superior de su cuerpo, observando sus pechos. Que yo sepa este castillo y esta piscina me pertenecen. Si alguien está invadiendo aquí una propiedad privada es usted. No pienso salir de la piscina hasta que se vaya. Él sonrió con aire displicente y un brillo especial en sus ojos de color miel. Pues yo no me iré hasta que salga. Era un desafío. Lily sintió que el agua estaba poniéndose cada vez más fría. Tenía la piel de gallina y la camiseta empapada y pegada al cuerpo. ¿Me da la toalla? Era solo una concesión para desbloquear la situación, pero no estaba dispuesta a dejarse ganar la batalla tan fácilmente. Me gustaría verla nadar un par de largos, sin camiseta. ¿Perdón? Quítesela. Ella sintió un escalofrío al oír aquella palabra pronunciada. Me la quitaré. Si se mete conmigo en la piscina. Lily se arrepintió enseguida de haberlo desafiado. ¿En qué estaba pensando? ¿No sabía de sobra ya lo que le gustaban los desafíos? Muy ingeniosa. Una buena táctica. Entonces, digo tragando salida. ¿Se va a meter? Él acercó la silla de ruedas al borde de la piscina y se desabrochó la camisa sin dejar de mirarla a los ojos. Lily sintió que comenzaba a quedarse sin respiración conforme a su torso iba quedando al descubierto. Él terminó de desabrocharse el último botón y arrojó la camisa a un lado. Ella tragó saliva cuando él comenzó a soltarse el cinturón de los pantalones. ¿De verdad estaba dispuesto a meterse en el agua? Ah, no sé. Quizá esto no sea una buena idea. ¿Qué pasará si se le moja la escayola? Me tendrían que poner otra. De todos modos, van a quitarmela dentro de dos semanas. No puede saltarse alegremente las indicaciones de los médicos y hacer lo que quiera. La terapia acuática formaba parte de su plan de rehabilitación, ¿no es así? Sí, pero me dijo que no quería verme aquí un solo minuto más. Oficialmente estoy fuera de servicio. ¿Usted me despidió? No tengo obligación de... ¿Pero qué está haciendo? Desnudarme. ¡Oh, no puede hacerlo! Dijo tapándose los ojos con las manos. Siempre he nadado desnudo cuando estoy en mi casa. Si no quiere verme, no mire. ¿Cómo no iba a mirar? Ella separó ligeramente los dedos y echó una pequeña miradita. Al menos tenía la ropa interior. Se quedó sin aliento al verlo sumergirse y ver su torso acariciado por el agua. Sintió que se le erizaba la piel y un estremecimiento y una desazón en el vientre al ver sus hombros anchos y rectos y sus bíceps de nadador habitual. Respiró hondo. Raúl se sujetó del borde de la piscina con la mano izquierda y se desplazó así hasta la zona más profunda donde podía flotar con mayor facilidad, manteniendo la cabeza y los hombros fuera del agua. Por primera vez, ella se dio cuenta de lo alto que era. Descalza, no le llegaría ni a la barbilla. ¿Cómo se siente? Húmedo. Se acercó a él nadando suavemente en el agua. ¿Quiere que le eche una mano? En este momento, un par de piernas resultan de gran ayuda, pero me temo que las mías no me van a ser de mucha utilidad. ¿Puedo moverlas algo? A veces en el agua se es más consciente de la sensibilidad que uno tiene en el cuerpo. Soy muy consciente de mi cuerpo. Lily pudo ver ahora su expresión y sintió un extraño calor en el vientre al ver su cara de deseo. Él miró a su boca con una expresión inequívoca de que deseaba besarla. No consigo comprenderla. Hace unas horas quería que estuviera en la terraza al aire libre, y ahora quiere que esté en el agua. ¿Qué será lo siguiente? Que se disculpe conmigo. ¿Por qué? Por decirme eso de fuera de mi vista. Él clavó los ojos en los suyos. Ella pudo ver la batalla que estaba librando por dentro. Desde el primer momento, le dije que no quería verla aquí. Hay otras formas más amables de prescindir de los servicios de una persona, que despedirla de la mesa como un niño que se ha portado mal. Usted se pasó de la raya. ¿Por qué me atreví a criticar su carácter? No, porque no hizo lo que le dije. Supongo que está acostumbrado a que la gente le haga reverencias, porque está forrado de dinero, ¿no? Lo siento, pero en mi opinión, el respeto es algo que debe ganarse y no comprarse. Y para que lo sepa, no admito órdenes de nadie, ni me dejo intimidar fácilmente. Parece que estamos en un callejón sin salida, señorita Archer, porque yo no pienso pedirle disculpas. Y usted no parece dispuesta a acatar mis órdenes. No me importa volver mañana, si es necesario. Pero ahora me iré, siguiendo sus instrucciones. Y déjeme decirle que me voy a encantada. ¿Contenta? Muy contenta. Eufórica, si le soy sincera. No lo dudo. Ha estado buscando la forma de marcharse desde el primer día que llegó. Sé que estoy haciéndole el juego, diciéndole que se vaya. Usted no es precisamente mi tipo de paciente preferido. ¿Por qué? ¿Por qué soy un hombre? Porque es arrogante e insufriblemente grosero. El aire cálido de la noche parecía cargado de electricidad. ¿Por qué lleva una camiseta? Porque tengo la piel muy sensible. La luna no tiene rayos UVA. Ella se cruzó de brazos y lo miró como si quisiera fulminarlo con la mirada. Él clavó los ojos en sus pechos una vez más y luego se fijó en sus antebrazos. ¿Qué le pasó en los brazos? Lily dejó caer los brazos y los metió dentro del agua. Nada. Parecen cicatrices de cortes bastante profundos. Hechos con una cuchilla de feitar. ¿Le dieron muchos puntos? ¿Tuvieron que hospitalizarla? No. Lily apretó los labios. No le gustaba hablar de ese amargo episodio de su vida. ¿Se cortó en más sitios? Dejó escapar un suspiro de resignación. Después de todo se iba a marchar esa misma mañana. Sí, en los muslos. ¿Qué pasó? Sangré mucho. Me refiero a cuando se cortó. ¿Qué pasó para que hiciera una cosa así? Fue ya hace unos años. Estaba atravesando una época muy difícil de mi vida. Busqué una forma de descargar mi frustración. No fue desde luego la mejor solución a mis problemas. ¿Drogas? No. Probablemente problemas de pareja. Podría llamarse así. ¿Quiere hablar de ello? No. ¿Sigue haciéndose cortes? No, por supuesto que no. Lily sostuvo la mirada como si quisiera desentrañar todos los secretos que trataba de ocultar. Me gustaría salir de la piscina. ¿Tengo que pedirle permiso o quiere quedarse ahí de pie viendo cómo me muero de frío? No estoy de pie. Solo estoy apoyado. Y usted no se está muriendo de frío. Lo que tiene es miedo. Desde luego no de usted. Me alegra oírle decir eso. No podríamos trabajar juntos si me tuviera miedo. ¿Quiere volver a trabajar conmigo? Pensaba que… Me gustaría que se quedara todo el mes. Le pagaré el doble de lo que mi hermano le ofreció. Ella lo miró sin poder dar crédito a sus oídos. ¿Por qué había cambiado de opinión? ¿Había sido por sus cicatrices? A la mayoría de las personas le daba asco verlas. ¿Por qué a él no? ¿Y a ti qué más te da? Pensó ella. Piensa solo en el dinero. Dos años de salarios por solo un mes de trabajo. No comprendo. Me seduce la idea de llegar a conocerla. Lily Archer, tengo la impresión de que nadie lo ha conseguido hasta ahora. Supongo que me ve como otro reto que superar. No, la veo como una tentación difícil de resistir. Por eso he decidido caer en ella. Y, antes de que pudiera reaccionar o apartarse de él, la besó. Capítulo 9 Lily sintió que todas las células de su cuerpo se estremecían de placer. Al sentir la boca de Raúl sobre la suya, sabía a menta y a calor masculino. Una mezcla embriagadora que casi consiguió hacerle perder el sentido. Sus lenguas se juntaron, estableciendo una danza erótica que hizo que sintiera como si estuviera dando. Por dentro, una serie de frenéticos saltos mortales. Fue un beso mucho más profundo que el anterior. Más entregado. Más irresistible. Tenía su cuerpo pegado al suyo. Podía sentir su excitación, quemándola como un té ardiente. No recordaba haber experimentado nunca una atracción sexual tan fuerte. Hombre con mujer. Dureza y suavidad. Era una mezcla poderosa de hormonas y deseos que bullían y hervían a fuego lento dentro del agua de la piscina. Ella deseaba más. Deseaba sentir las manos y la boca de Raúl. Él la besó de nuevo, al principio suavemente y luego de forma más profunda y apasionada. Ella le devolvió el beso con tanto fervor que llegó a pensar que lo deseaba mucho más que él a ella. De alguna manera, consiguieron llegar a los escalones de la piscina de forma que él pudo sentarse y ella colocársele encima. —Quiero hacer el amor contigo —dijo él apartando la boca apenas una fracción de segundo. Lily reflexionó sobre lo que estaba haciendo, en qué estaba pensando, besando a Raúl como si su vida dependiera de ello. Ella no era de ese tipo de chicas. No tenía experiencia en cuestiones de sexo. No le gustaba frivolizar sobre eso. Iba en contra de sus principios. Lo siento, no estoy preparada para esto. No debería haberte dado la impresión de que estaba interesada. Normalmente no soy tan impulsiva. —No tienes por qué disculparte. —¿No estás enfadado? —¿Por qué iba a estarlo? —Dijiste que querías hacer el amor. —Puede que sea muy testarudo, pero nunca obligaría a una mujer a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Ningún hombre con un mínimo de decencia haría una cosa así. Lily se mordió el labio inferior, impresionada por la serenidad y el control que demostraba. No había en él ninguna señal de ira ni de resentimiento, solo respeto y consideración. Las lágrimas que había jurado no volver a derramar jamás brotaron. Sin embargo, de sus ojos, ahogó un sollozo y hundió la cabeza entre las manos. —Vamos, vamos —dijo él con un tono de comprensión. —Lo siento —dijo limpiándose las lágrimas con la mano. —Debes de pensar que soy una tonta. —En absoluto. —Eres el primer hombre que he besado desde hace años. Nunca pensé que deseara volver a acercarme a un hombre de nuevo. —¿Sufriste acaso alguna violación? —Sí. —¿Detuvieron y condenaron al hombre que te violó? —No lo denuncié. —¿Por qué? ¿No comprendes que pudo repetirlo con otra chica? —Lo pensé muchas veces, pero resultaba muy complicado. —Un delincuente tan deleznable debería estar en las manos de la justicia. Aún estás a tiempo. Puedo conseguirte un buen abogado. Nunca es demasiado tarde para presentar una denuncia. Es cierto que los casos que han pasado hace tiempo son difíciles de probar, pero creo que valdría la pena llevarle a los tribunales, aunque solo fuera avergonzarlo, y ponerlo en evidencia. —No, no quiero hacerlo. No puedo. —¿Por qué? No es justo que su delito quede impune, maldita sea. Debería pagar por su crimen. Tienes una buena descripción de él. La policía dispone ahora de medios informáticos de reconocimiento. Podrían seguirle la pista a ver si es un delincuente. —No lo es. Fue el hermano mayor de mi mejor amiga. Estaba licenciado en derecho igual que su padre, su abuelo y su bisabuelo. —¿Lo conoces? —La mayoría de los delitos sexuales los cometen personas cercanas a la víctima. Supongo que por eso no tomé ninguna medida de precaución. Hasta esa noche había sido como un hermano para mí, pero estaba borracho. Pensé que solo estaba tratando de coquetear un poco conmigo, pero de repente se volvió agresivo y me abordó sexualmente. No pude hacer nada para evitarlo. Era muy fuerte y yo estaba bajo la influencia del alcohol. Debería haber tenido más cuidado, pero la sensatez es algo de lo que todo el mundo se acuerda solo después de que pasan las cosas. —Tú no tuviste la culpa de nada. Él debería haberse dado cuenta de que estaba haciendo algo en contra de tu voluntad. Él fue el único responsable de todo. —Lily no pudo evitar una sonrisa mezclada de tristeza e ironía. A pesar de tu fama de playboy, creo que en el fondo estás bastante chapado a la antigua. —No me voy a disculpar por creer que las mujeres merecen respeto y protección. ¿Esa fue la causa de todos los cortes? —Sí. —No tienes de qué avergonzarte. Toda la culpa fue del hombre ese que se aprovechó de ti. —Tú solo trataste de sofrellevar la ofensa de la mejor forma que se te ocurrió. —No fue una forma muy brillante. Ojalá se me hubiera ocurrido alguna otra que no me hubiera dejado unas marcas para toda la vida. —¿Como cuál? ¿Las drogas? ¿El alcohol? ¿El tabaco? Todas esas cosas son válvulas de escape que pueden tener consecuencias mucho más graves y peligrosas a largo plazo. —Odio estas cicatrices. Me gustaría poder borrarlas todas. —Las cicatrices son un medio de recordarnos lo que hemos aprendido en la vida. Todos las tenemos, Lily. La única diferencia es que algunas son más visibles que otras. —Lily lo miró a los ojos. Se preguntó de nuevo cómo su novia podría haberlo dejado. Era un hombre tan noble. ¿Qué mujer no desearía ser amada y protegida por un hombre así? Pero había dicho que nunca había amado a Clarissa. ¿Sería capaz de amar? Algunos hombres no lo eran y algunas mujeres tampoco. Hasta hacía muy poco ella había sido una de ellas. ¿Amor? ¿Estaba ella enamorada realmente de él? ¿O era todo solo una fantasía? Comenzó a temblar de frío. Se frotó los brazos. —Llevo demasiado tiempo en el agua. Será mejor que salga. ¿Necesitas que te eche una mano? —No. Quiero quedarme un rato más a probar esos ejercicios acuáticos de los que hablaste. Lily salió de la piscina y se quedó mirándolo. Raúl no se había movido del sitio. Parecía tan normal, viéndolo apoyado allí en el borde de la piscina. Era terrible pensar que sus piernas no eran capaces de sostenerlo. Pero, tal vez, sus limitaciones le habían ayudado a comprender la suya. No se merecía un golpe tan duro que la vida le había dado. Ella sabía que nunca olvidaría esa noche. Había estado en sus brazos. Se había sentido una mujer normal y deseable. Él la había tocado y acariciado. Le había visto las cicatrices y, a pesar de ello, la había deseado. Raúl esperó a que Lily entrara en el castillo para salir de la piscina por sus propios medios. Estaba indignado por lo que le había pasado. Deseaba solucionar su problema, hacer justicia. Era injusto que hubiera estado sufriendo durante tanto tiempo, menospreciando sus encantos de mujer, llevando una vida incompleta solo para evitar la posibilidad de volver a tener una experiencia parecida a la que había sufrido. Las cicatrices de sus brazos no mermaban en nada su belleza, al menos para él. Desde el primer instante, le había parecido una mujer excepcional, pero aún era más importante para él su belleza interior. Le avergonzaba haber pensado que solo estaba allí por dinero. ¿Cómo podía haberla juzgado de esa manera? Ella había deseado marcharse desde el primer día porque no se sentía segura. Probablemente la había asustado con sus comentarios groseros y sus miradas sombrías, pero, a pesar de todo, se había sentido atraída por él. Pensó en la entrega con que ella lo había besado, sacando a la luz la mujer que realmente era. ¿Era acaso él el hombre adecuado para ella? ¿Pero cómo podía ayudarla cuando él ni siquiera podía ayudarse a sí mismo? No podía pensar en nada peor. ¿Pero por qué le importaba tanto eso? Él nunca le había dado importancia a esas cosas. El sexo era solo sexo, una experiencia física sin ninguna connotación emocional. Había estado con muchas mujeres, pero nunca había querido involucrarse emocionalmente con ninguna. Había estado muy apegado a sus padres, pero su muerte había destruido la unidad de la familia. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que habían considerado sagrado y seguro se había perdido. Hasta la modesta casa en que su madre había insistido en que se educaran. Para mantenerlos en contacto con la realidad, se vendió a los pocos días del funeral. Su abuelo se hizo cargo de todo, gobernando con mano de hierro y doblegando a todo el que se atravesara a contradecirlo. Raúl se había encerrado en sí mismo porque se sentía más seguro, manteniendo una postura fría y distante que abriendo su corazón a la gente. Considerar esa decisión era algo que no entraba en sus cálculos, y menos ahora. Capítulo 10 A la mañana siguiente, Lily bajó a desayunar. Se asomó y vio a Raúl en su silla de ruedas. Estaba en los establos hablando con Etienne, que llevaba a uno de los caballos sujeto por la brida. Era un animal enorme con un aspecto fiero, un cuello majestuoso y el morro ancho. Su rostro estaba sereno y brillante, y eso la hizo sonreír. Rato después, Raúl estaba ya en el gimnasio haciendo pesas. Cuando Lily llegó una hora después, se sentía mejor tras haber pasado unas horas al aire libre. No le había sido fácil llegar a las cuadras, pero había valido la pena. Tanto Marty como Firestorm lo habían recibido afectuosamente. Etienne me dijo que eres una gran amazona. No le hagas caso. ¿Te gustaría montar alguno de mis caballos mientras estés aquí? No. Tengo una yegua muy tranquila que… No estás levantando bien esa pesa, dijo ella tomando una mancuerna ligera y enseñándole cómo hacer el ejercicio. ¿Lo ves? Si no haces los ejercicios correctamente, los músculos que trabajarás no serán los que nos interesan, y todo será una pérdida de tiempo y energía. ¿Te ocurre algo? No. ¿Estás enfadada? Ella colocó la mancuerna, de mala gana, en el soporte donde estaban las demás. Estoy aquí para ayudarte en la rehabilitación. Tu hermano y tú me pagan para eso. No estoy aquí para montar, ni en sentido literal ni figurado. Pensé que te gustaría relajarte montando un rato a caballo. Sé lo difícil que debe resultarte mi compañía. No me parece que sea tan difícil estar contigo. No me digas que te gusta mi sentido del humor cortante y sarcástico. Creo que tratas de alejarte de la gente para que no te vean todo lo que estás sufriendo. Vaya. Vaya. Eso es toda una lección de psicología. Tengo que pagarte un extra o va incluido en los honorarios. Es gratis. Gracias, pero no quiero nada de eso. Estaba aquí muy bien hasta que llegaste. No lo dudo. Debías de sentirte muy bien encerrado en la soledad de este viejo mausoleo sin ver a otra persona que a tu ama de llaves llevándote la comida por la rendija de la puerta. Sin duda es la forma más inteligente de superar tu estado. ¿Y de ti qué me dices? ¿Por qué no tomas algo de tu propia medicina y te lees el aura? Por variar. Así podría saber cómo te ven los demás. Ella se puso rígida como si acabara de oír algo desagradable, pero trató de aparentar serenidad. Cuando dices los demás, supongo que te refieres a ti, ¿verdad? Lo que yo veo es una mujer joven muy apasionada, pero que está demasiado asustada como para demostrarlo. Veo que deseas aferrarte a la vida con las dos manos, pero esas manos ya se han quemado una vez. Y tienes miedo de alargarlas para alcanzar lo que deseas por temor, a quemarte de nuevo. Los demás te ven como una mujer distante, algo fría y desaliñada. Pero tú no eres así, Lily. Nunca serás feliz hasta que seas fiel a la persona que realmente eres. No necesito que vengas a arreglarme la vida. Si tú no quieres arreglar tu vida, ¿cómo vas a arreglar la mía? Ella se quedó desconcertada un instante y luego sus mejillas se tiñaron de un intenso rubor. No creo que esto pueda funcionar. Será mejor que me vaya. Eso es lo que mejor se te da, ¿no? Salir corriendo cuando las cosas se complican. Prefieres evitar los problemas que tratar de resolverlos. ¿Y cómo piensas resolver tus problemas? ¿Echando de tu lado a todos los que quieren ayudarte? Espero que tengas suerte. Yo lo he intentado en el pasado y créeme, no funciona. Entonces hagamos algo diferente esta vez. Tratemos de ayudarnos mutuamente a superar nuestros problemas, a volver a montar a caballo o como quieras llamarlo. No estoy segura de lo que tratas de decirme. Solo que seas tú misma. Me gustaría llegar a conocer la verdadera Lily Archer. Sí, deseaba saber todo sobre ella. Quería comprenderla y ayudarla a rehacer su vida. Era una mujer hermosa con un gran corazón, pero la vida la había tratado mal. Necesitaba recuperar su autoestima y volver a confiar en las personas, y él podía ser el hombre adecuado para hacerlo. Podría decepcionarte. Yo también, aunque me han dicho que puedo ser encantador cuando no estoy de mal humor. ¿Qué firmamos la tregua? Muy bien. Respondió ella con un hilo de voz estrechando su mano tímidamente. Lily pasó los quince siguientes días supervisando los ejercicios de Raúl en el gimnasio. Trataba de no forzar mucho el ritmo porque veía todo el empeño que él ponía de su parte. Lo había sorprendido un par de veces haciendo sesiones extras en el gimnasio por su cuenta. Y nada más quitarle la escayola, había comenzado a ir todas las tardes a la piscina, aunque ella no había tenido el valor de acompañarlo. Le preocupaba que pudiera estar haciendo un esfuerzo superior al que su cuerpo podía aguantar. No quería dejarlo peor de lo que estaba. Dejarlo. Esa palabra le producía una gran desazón cada vez que pensaba en ella. Pero tenía que recordar que ese era un trabajo como otro cualquiera. Se suponía que no debía sentir apego por sus pacientes, y menos aún, involucrarse con ellos emocionalmente. Lo que se esperaba de ella era que ayudase a su paciente a recuperar la movilidad y el tono muscular. Su trabajo no consistía en pasarse el día soñando con besos y caricias. Él había tratado de guardar las distancias después de aquella noche en la piscina. Había cenado con ella solo un par de veces, prefiriendo comer en su estudio mientras trabajaba, pero había visto la forma en que su mirada se clavaba en su boca cuando hablaba con ella. A ella también le costaba un gran esfuerzo controlarse. Esa mañana había dejado a trabajar con él en las barras paralelas. En un momento dado, él perdió el equilibrio, y ella tuvo que sujetarlo para que no se cayera. El corazón le dio un vuelco al sentir su aliento cálido con olor a menta. Pensó que podría acercarse un poco más a ella y besarla, pero no lo hizo. Se limitó a clavar los ojos en ella durante unos segundos de infarto. Ella sintió un hormigueo en el vientre y bajó instintivamente la mirada hacia su boca, recordando las caricias de sus besos. Un poco más y me caigo de bruces. Yo nunca dejaría que te cayeras. Él la miró detenidamente durante un largo rato. ¿Quieres salir a cenar esta noche conmigo? ¿Quieres decir que no tienes miles de correos y documentos que revisar? Dominique me ha dicho que te ve muy triste cenando en el comedor sola todas las noches. No estoy sola. Le diré a Dominique que nos prepare un picnic. ¿Un picnic? ¿No te apetece? ¿Sí? Claro que sí. Me encantaría ir de picnic, solo que pensaba... Nos veremos en el claro. Ese que hay junto al lago. Estaremos allí más protegidos en caso de viento. ¿No quieres que te lleve? No. Puedo ir por mis propios medios. Los medios a los que él se refería tenían cuatro patas, crines y cola, y parecían algo inquietos y nerviosos. Lily estaba sentada en una manta escocesa que Dominique había puesto en la cesta del picnic, cuando de pronto vio a Raúl acercarse montado a orcajadas en un caballo negro brillante. Era Marty, la yegua que Etienne le había presentado el primer día. El corazón le dio un vuelco repentino. ¿Qué estaba haciendo él montando? ¿Cómo habría conseguido subirse al caballo? ¿Qué pasaría si se cayese? Se levantó como un resorte, casi tropezando con la cesta del picnic. ¿Te has vuelto loco? El caballo, asustado, resopló y se puso a bailar levantando las patas, como si el suelo que tenía debajo de los cascos se hubiera convertido de repente en un lecho de brasas. Raúl logró calmar al animal. Pensé que te gustaban los caballos. Sí, pero se supone que no deberías estar montando. Podrías caerte. No me caeré. Ahora tengo cuatro piernas buenas, en lugar de dos malas. Lily miró a Raúl y al animal con cierto recelo. El semental parecía nervioso. Raúl estaba jugando con fuego. Si se cayera, podría ocasionarse lesiones medulares, tal vez irreversibles. Sentía una punzada en el estómago solo de pensarlo. ¿Acaso no había tenido ya suficientes problemas como para tratar de buscarse más? Estás loco. Es demasiado peligroso lo que estás haciendo. Aún es pronto para montar a caballo. Podrías caerte y romperte las piernas. ¿Y entonces no podrías venir corriendo hacia mí? Ella se sonrojó al darse cuenta de la cosa tan absurda que había dicho. Lo decía en sentido figurado. Sí, será mejor que me controles y que no me pierdas de vista. Ven conmigo para asegurarte de que me porto como un buen chico. Buena pareja forman el caballo y tú. Nada bueno puede esperarse de ninguno de los dos. Firestone puede parecer fiero y peligroso, pero, en el fondo, es noble y pacífico. Lily, tras unos instantes de duda, tomó las riendas de la yegua. El dolor a cuero y a caballo le hizo recordar momentos pasados, cuando todo estaba en orden y era feliz. Acarició el lomo de Marty mientras se preparaba para montar. Buena chica, ¿eh? Tranquila, tranquila. Puso el pie en el estribo y tomó el impulso para sentarse en la silla, pero sin pararse al otro lado, como los payasos del circo. Tienes una buena silla. Esperemos que me mantenga en ella. No tardó mucho en adaptarse al ritmo del animal. La yegua era tan mansa y obediente como un cordero, y su trote firme y seguro. Estuvieron galopando un buen rato. De pronto, Raúl se detuvo y esperó a que ella llegara a él. ¿Todo bien? Maravilloso. Estás muy hermosa cuando sonrías. Ella se sentía ciertamente hermosa cuando él la miraba de ese modo. ¿Tienes hambre? Sí, estoy hambrienta. ¿Estaba hablando de comida o de otra cosa? Se preguntó ella. Muy bien, pero antes tengo que desmontar. ¿Cómo vas a hacerlo? Observa. Raúl hizo un chasquido con la lengua y el caballo dobló las patas delanteras y se sentó en el suelo. Él se acomodó en la silla y, usando el caballo como apoyo, se dejó caer en la manta del picnic. Por un instante, pareció poner todo el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda. Lely se quedó asombrada pensando si lo que acababa de ver habían sido solo imaginaciones suyas, como otras cosas. Impresionante. ¿Siempre has sabido hacerlo? ¿O le has enseñado tú últimamente? Se lo enseñé hace años. Comprendí lo útil que podría ser algún día. Lo estás haciendo muy bien, Raúl. Si no han sido imaginaciones mías, me pareció que cargaste todo el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda. No, no han sido imaginaciones tuyas. Puedo estar de pie unos segundos, pero no me veo entrando en la iglesia en la boda de mi hermano. ¿Y tú? Lo único que importa es que estés allí. Estoy segura de que eso es lo único que tu hermano y su esposa desean. Tienes que ir, Raúl. No tienes elección. Poppy y Rafe se sentirán decepcionados si no te presentas en su boda. Él frunció el ceño y se puso a jugar con una brisna de hierba. Estuve con Rafe en el funeral de nuestros padres. Fue probablemente el momento más duro de mi vida. Ese día, dejé que mis sentimientos se echaran a un lado. Y juré apoyar siempre a mis hermanos, a Remy y a Rafe. Eso es lo que se supone que los hermanos tienen que hacer. ¿No te parece? Hay muchas maneras de apoyar a alguien y demostrarle su afecto. Rafe necesita mi apoyo. No puede confiar en Remy. Es poco responsable. Supongo que la culpa es nuestra por haberlo mimado tanto. Era tan pequeño cuando nuestros padres murieron que tratamos de protegerlo. Y le dimos todos los caprichos. Hiciste lo que creías mejor. Dadas las circunstancias, nadie podría haberles pedido más. No puedo abandonar a Raffi ahora. Pero no puedo soportar la idea de presentarme allí como si fuera medio hombre. Ella le tomó la mano izquierda que tenía apoyada en la manta y la apretó entre las suyas. No es verdad eso que dices. Tú estarás allí entero, íntegramente. ¿No te das cuenta? Tú eres mucho más que un cuerpo físico, más. Mucho más. Le acarició la mejilla con la mano libre sintiendo el cosquillo de su barba en los dedos mientras se miraban fijamente. Ojalá te hubiera conocido antes del accidente. ¿Por qué? Creo que me habría enamorado de ti. ¿Qué te lo impide ahora? Lily no podía creer que se hubiera atrevido a pronunciar esas palabras. ¿Qué estaba haciendo? ¿No había recibido ya su autoestima bastantes reverses de la vida? La razón, la racionalidad y la responsabilidad. Las tres R's, como Raffae, Raúl y Remy. Veo que has estado informándote sobre mis hermanos y sobre mí. Lily pensó que no tenía sentido negarlo. Rencorosos, ricos, rompecorazones. Así es como los han estado llamando durante años. Ahora ya somos uno menos. En la lista. En realidad, dos. Si me cuentas a mí también. Lily se preguntó si estaba pensando en su ex. Aunque no hubiera estado enamorado de Clarissa, debía de echar de falta el sexo. Era un hombre muy fuerte y viril e irresistible. ¿Te das cuenta de que es el periodo más largo que he estado célibre? Debe de ser todo un récord, ¿eh? ¿Cuánto ha sido? ¿Seis? ¿Siete semanas? Nueve. ¡Qué barbaridad! A un hombre como tú eso ha debido de parecerle una eternidad, ¿no? Supongo que tú llevas mucho más. Lily bajó la mirada hacia sus manos unidas. Su mano era tan pequeña en comparación con la suya. Era como una demostración de la gran diferencia que había entre ellos. Pertenecían a dos mundos diferentes. No he vuelto a montar a caballo, por así decirlo. Pensé que esa no era la mejor forma de superar el pasado. He tenido un par de relaciones, pero no puedo decir que saltasen. En ninguna de ellas las chispas o fuegos artificiales de que habla la gente. Supongo que no soy una mujer muy apasionada. Como pareja sexual, diría que soy de vainilla, no de chocolate. Odio el chocolate. La vainilla es más natural, discreta y elegante. Y es perfecta para mezclar con otros sabores. Va bien con casi todos. ¿Estaban hablando de helados? Lily deseaba que la mirara. ¿Acaso él no veía cuánto lo deseaba? Su cuerpo vibraba de deseo. La sangre corría aceleradamente por sus venas. Algo ardía dentro de ella amenazando con estallar. Lo deseaba. Quería sentirse mujer. Deseaba ser su mujer. Él la miró y el universo pareció detenerse un instante para los dos. Lily vio el fuego y el deseo que sentía en el cuerpo reflejando en su mirada. Ella se apretó a él. Te deseo. Dijeron al unísono. ¿Estás segura? Ella le acarició las mejillas aún sin afeitar, cautivada por la ternura de su mirada. Nunca he estado más segura de nada. Lo deseo. Te deseo. No quiero que los malos recuerdos me sigan atormentando. Dame otros mejores para reemplazarlo. Él la envolvió la cara entre las manos y la miró con los ojos sombríos. No soy el hombre apropiado para ti. En realidad no lo soy para ninguna mujer en este momento. Creo que eres el hombre perfecto. ¿Será como la primera vez para los dos? Creo que no puedo ofrecer más que esto. Tienes que comprenderlo y aceptarlo. Esto es todo lo que deseo. Mentirosa. Tú lo deseas todo a él. Deseas ver realizado tu cuento de hadas. Chico conoce a Chica. Chico ama a Chica. Chico monta a caballo con Chica al atardecer. Pensaba. Sí, quiero volver a sentir la pasión. Quiero sentirme viva de nuevo. Yo también lo deseo. No sabes cuánto. Demuéstramelo. Demuéstramelo, por favor. Capítulo 11 Raúl había estado haciendo el amor con mujeres. Practicando sexo, sería más acertado decir, desde los 17 años. Conocía sus cuerpos. Sabía los resortes que tenía que tocar para encender su deseo. Era un verdadero maestro en el arte de la seducción. Pero con Lily Archer se sentía como si fuera un principiante. Como si fuera su primera aventura amorosa. Estaba preocupado. Le aterrorizaba la idea de poder hacerle daño o asustarla. Sentió su boca junto a la suya. Era tan suave como el terciopelo. Era como volver a empezar. Aprendiendo de nuevo cada paso. Cada caricia. Su timidez se mezclaba con su ardiente pasión. Haciendo su cuerpo vibrar de deseo. La forma en que ella lo tocaba. La forma en que le rodeaba el cuello con los brazos. Despertaba un deseo en él que parecía rugir en sus entrañas. Ella gimió de placer al sentir como él exploraba cada rincón de su boca. Pero él sabía que tenía que controlarse. No voy a hacerte daño. Confío en ti, Raúl. Si quieres que lo dejemos en cualquier momento. No tienes más que decírmelo. No quiero que pares. Comenzó el juego de caricias. Hasta que algunas prendas quedaron fuera del juego. Sus pensamientos estaban perdidos en medio de tantas caricias. Ella le acarició el pecho con las manos. Ah, quiero tocarte. Él le agarró la mano entre las suyas. Creo que será mejor dejarlo para otra ocasión. ¿Otra ocasión? Se dijo ella derritiéndose de deseo por dentro. Tan horrible era como para que no quisiera hacer el amor con ella. Sin embargo, estaba segura de que él la deseaba. Lily apartó la mano y comenzó a ponerse la ropa. No quiero obligarte a hacer algo que no deseas. Sería algo ridículo, ¿no te parece? Es que no tengo ningún preservativo. Ella lo miró fijamente con los pantalones medio bajados. Ajá. Supongo que Dominique no se le habrá ocurrido poner alguno en la cesta de picnic. ¿No? No lo sé, pero estoy segura de que lo habría puesto si se lo hubieras pedido. ¿Crees que organicé el picnic para esto? Ha sido una manera de montar dos caballos con solo un jinete, por así decirlo. Y tú me pusiste en la silla de montar de ambos. Te equivocas, Lily. No tenía ninguna intención de acostarme contigo. No. No pretendías acostarte conmigo, solo servirte de mí. Si crees que soy de esa clase de hombre, que tiene relaciones sexuales con una mujer vulnerable, sin tomar precauciones, ni usar preservativos. Entonces es que estás... ¿Qué? ¿Tarada? ¿Chiflada? ¿Loca? Deja de poner en mi boca palabras que no he dicho. No, pero las estás pensando. ¿Me equivoco? No te culpo. Es lo que todos piensan cuando me ven las piernas y los brazos. Y, por cierto, no soy vulnerable. Sí. Eres vulnerable y tienes miedo. Por eso no dejas que nadie se te acerque. Tú no eres el más indicado precisamente para decir eso. Me presté a seguir tus consejos, ¿no? Sí, a regañadientes. Tú me has ayudado, Lily. Me has ayudado mucho. Y creo que tienes razón sobre la boda de Raffae. Tengo que estar allí con Silla o sin ella. Ella se sintió embargada de una emoción inesperada. Había conseguido el objetivo para el que Raffae Caffarelli la había contratado. Raúl iría a la boda. Me alegro mucho por ti y por Raffae y Poppy. ¿Te gustaría ir a la boda conmigo? Creo que estaría fuera de lugar de... Quiero que vayas conmigo. Eres mi fisioterapeuta. Te podría necesitar para darme un masaje o para estimular mi ego. ¿Vendrás? No sé. Es dentro de diez días. Tienes tiempo para pensarlo. Tendría que volver a Londres inmediatamente después. Tengo varios pacientes esperándome. No te retendré más que este mes. Tal y como acordamos, podrías marcharte después de la boda. Está bien. De acuerdo. Deberíamos hacer algo con esta comida que Dominic nos ha preparado. El hecho de que no haya preservativos en la cesta no significa que no pueda haber otras cosas apetitosas. Lily se sentó en la manta a su lado. No tenía ganas de comer, pero hizo un esfuerzo por probar algo. Se sentía incómoda. Tuvo la impresión de que él tampoco se sentía a gusto. Hasta los caballos parecían inquietos. Movían la cola y ponían las orejas tiesas al menor ruido. Llegó finalmente el momento de irse. Ella fue a recoger la cesta del picnic, pero Raúl la detuvo. Déjalo. Tien se encargará de recogerlo todo. Llevar la cesta y después el castillo. Necesitas que te eche una mano para subir a... Él la interrumpió con la mirada. No hace falta. Tien vendrá a ayudarme. Tú lleva a Marty a la cuadra. Uno de los mozos se encargará de quitarle la silla. Se estaba ahogando. El agua le llegaba por encima de la cabeza. Los miembros no le respondían. Sus pulmones estaban a punto de explotar. Trató de removerse para sacar la cabeza, pero... Lo que sentía alrededor no era agua, sino una tela. Dio un manotazo brusco y oyó entonces un grito ahogado. Se quedó inmóvil. Se despertó. Parpadeó un par de veces y vio que estaba en su dormitorio. Lily estaba sentada en el borde de la cama, con los ojos como platos, tocándole la barbilla. ¿Te he hecho daño? Dime, por favor, que no te he hecho daño. Tranquilízate. No me has hecho nada. Él pudo ver entonces la señal que le había dejado en la cara. La tocó suavemente con un dedo. Lo siento. A veces tengo pesadillas. Debería verte lo advertido. Estabas gritando. ¿Te he despertado? ¿No estaba dormida? ¿No podías dormir? Supongo que es una de esas noches en que... Ah, sí. A mí me pasa lo mismo. ¿Quieres que te traiga algo de beber? ¿Leche? ¿Chocolate caliente? No, gracias. En ese caso, creo que deberías tratar de dormir un poco. Quédate. Cuéntame algo. Hazme compañía. No creo que eso forme parte de mi trabajo. No te estoy pidiendo que te quedes conmigo por eso, sino por otra razón. ¿Qué otra razón puede haber? Él se acercó a ella un poco más hasta quedar su boca a escasos centímetros de la suya. Piensa en una. Dijo él antes de besarla. Esa era una buena razón, se dijo ella. No podía pensar en otra mejor para estar en su habitación y en sus brazos. Raúl estrechó contra su cuerpo, mientras sus lenguas establecían un duelo sensual lleno de erotismo. Ella sintió el vientre como un flan cuando la besó de forma ardiente y apasionada. Luego se tumbó en la cama sobre ella, apoyándose en los codos para no aplastarla con su peso. Sabes maravillosamente bien. Lily le devolvió el beso con toda la pasión que había prendido en ella a la tarde del picnic. En realidad, se había encendido desde el primer día que se conocieron. Raúl comenzó a cubrir su cuerpo con besos, cosa que hizo que ella gimiera y se estremeciera de placer. La ropa comenzó a sobrar, una vez más. Y fue entonces cuando, al fin, sucedió lo que tanto deseaban los dos. Esa noche, hicieron el amor. Rato después, Lily advirtió una cierta expresión de tristeza en su rostro mientras estaba sentado al lado de ella. Ah, creo que ahora debo volver a mi habitación. No quiero que Dominic me sorprenda escabulléndome en tu dormitorio cuando entre por la mañana. No te vayas. ¿Quieres que me quede contigo toda la noche? No solo esta noche, sino todas las noches hasta que vuelvas a Londres. Le estaba ofreciendo una relación, una aventura pasajera. Me siento muy halagada, pero… ¿Quieres más? Lo siento, Lily, pero es todo lo que puedo ofrecerte en este momento. Qué ridícula debía de haberle parecido pediéndole más, se dijo ella. ¿Cómo podía aspirar a que un hombre como él se enamorase de alguien como ella? Los hombres como Raúl Caffarelli no se enamoraban de tímidas inglesitas mojigatas con cicatrices. Era una romántica empedernida. Él solo estaba ofreciéndole una aventura pasajera porque no quería comprometerse a mantener una relación más sólida hasta que no estuviese recuperado del todo. ¿Podía ella arriesgar su corazón por algo que quizá nunca llegase a nada? Él había mejorado mucho en las dos últimas semanas, pero eso no era una garantía de que pudiera volver a andar. Estaba en mucha mejor forma física que cualquiera de los hombres que había conocido. Tenía mucho que ofrecer. No podía considerarse un minusválido solo por su actual limitación física. ¿Por qué él no podía ver eso? ¿Por qué era condenadamente intransigente y obstinado? No, por eso, para él todo era blanco y negro. No había grises ni matices intermedios. Y si ella le dijera que sí, estaría con él al menos dos semanas y se llevaría unos recuerdos mucho mejor de los que había tenido hasta ahora. Era un amante apasionado y experto, atractivo, íntegro y decente. Un compañero ideal, respetuoso, amable y considerado. Y lo más importante, estaba enamorada de él. Por eso tenía que decirle que no. Tenía que cortar aquello de raíz. Tendría que estar loca para atreverse a dar ese paso. Me quedaré. Capítulo 12 ¿Cómo van las cosas con la señorita Archer? Preguntó Raffi cuando le llamó a los pocos días. Bien. ¿Solo bien? Muy bien. Así que te entiendes bien con ella, ¿eh? Raúl no quería entrar en detalles sobre el asunto. Tampoco tenía muy clara su relación con Lily. Todo lo que sabía era que se sentía muy a gusto a su lado. Era amable y cariñosa. Le agradaba verla al despertar cada mañana, frotándose los ojos con esa sonrisa tímida suya. Y sentir la tibieza de su cuerpo acurrucado junto al suyo en la cama. Le encantaba verla dormida. Parecía la bella durmiente. Me alegro de que vayan bien las cosas. Dijo Raffi sacándolo de sus pensamientos. Sí, pero dime, ¿cómo va tu boda? ¿Por qué cambias de conversación? ¿Ocurre algo? No. Respondió Raúl, consciente de lo difícil que era engañar a su hermano. No te estarás acostando con tu fisioterapeuta, ¿no? Lily no es mi fisio. Ella es... Vaya, vaya. Debo confesar que no me lo esperaba. Pensé que no era tu tipo. Comparada con... Calla. No sigas, Raffi. Vamos, Raúl. A tu edad no deberías perder el tiempo con aventuras. Deberías ir pensando ya en sentar la cabeza y encontrar una mujer que... Con la que formar una vida. No entran mis planes actuales a enamorarme de nadie. Me suena esa frase. Yo también decía lo mismo y mira lo que pasó. Caí en el anzuelo. Me enamoré como un loco de Poppy. Aún me cuesta creer que la semana que viene vayamos a ser marido y mujer. Pero me siento el hombre más feliz del mundo. Me alegro por ti. Pero yo estoy bien así. No esperes que siga tus pasos. Al menos por el momento. Métete con Remy. Él es quien necesita de verdad sentar la cabeza. ¿Ha ido a verte? ¿Te llamó? ¿Te envió algún mensaje o un correo electrónico? Vino a verme el día antes que me trajese salir. A la señorita Archer. No he vuelto a saber más. ¿Por qué le pasa algo? No lo sé. Creo que está teniendo algún tipo de enfrentamiento con Henry Marcher. Por alguna de sus empresas. He oído que Marcher tiene problemas económicos. hizo un par de inversiones bastante desafortunadas. Cosas de negocios. Puede que tengas razón. Espero que Remy sepa lo que está haciendo. Está andando por la cuerda floja con los proyectos que trae entre manos. Ha estado tratando de invertir también en la cadena de hoteles Mappleton. Lleva meses en esas negociaciones y si lo logra será un gran éxito, pero al parecer Robert Mappleton es muy conservador. Prueba de ello es que se niega a hacer negocios con Remy porque piensa que lleva una vida demasiado licenciosa. Veo a Remy casándose con alguien solo para conseguir cerrar ese negocio. Y hablando de bodas, ¿vas a venir a la mía? No sé si mis caballos me dejarán. No saben estar sin mí. Lely estaba en el jardín recogiendo flores cuando Raúl apareció. Venía en la silla de ruedas, pero había estado de pie más de un minuto esa mañana en el gimnasio. Había dado tres pasos. Cuatro, contando el que tenía que dar para agarrarse a las barras. Había sido todo un hito en su rehabilitación. Aún era pronto para decir nada, pero ella era razonablemente optimista. ¿Me deseas? Siempre. ¿Siempre? Era una respuesta retórica. Dominic lo sabe. ¿Qué sabe? ¿Qué te deseo? ¿Qué me has tenido? Se ha dado cuenta de que la cama de mi habitación lleva intacta más de una semana. ¿Y eso te molesta? Por supuesto que me molesta. No soy ninguna criada que sube a hurtadillas las escaleras de la casa para que el señor le haga unas cuantas cosquillas y le dé unas palmaditas en el trasero. Me siento incómoda, humillada, avergonzada. ¿Por qué? Dominic cree que esto es un cuento de hadas. Deberías hablar con él y decirle la verdad. No tengo por qué dar explicaciones al personal de servicio. Está bien, pero no iré a la boda contigo. Creo que eso sería llevar las cosas demasiado lejos. Quiero que vayas conmigo. ¿Para qué? ¿Para poder demostrar así a todos que has superado lo de Clarissa? Eso no tiene nada que ver con ella. Todo tiene que ver con ella. Tú no estás preparado aún para una relación. Ya tengo todo dispuesto. No puedes dejar de ir. No tengo nada que ponerme. No te preocupes. He pensado también en eso. ¿Me has comprado ropa? ¿Es eso lo que has hecho? ¿Cómo has podido? Me haces sentir como si fuera una especie de amante mantenida. Tú no eres mi amante. No, por supuesto que no. Solo soy tu fisioterapeuta con derecho a cama. Me niego a seguir con esta conversación. Está bien. Como quieras. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué te has vuelto tan hostil de repente? Sabías lo que iba a pasar. Nunca te prometí nada. No, tienes razón. No nos enfademos ahora, Lili. Ahora no, por favor. Lili trató de reflexionar. ¿Para qué estaba echando a perder sus últimas horas discutiendo con él? Ya sabía lo testarudo que era. La iglesia de Oxfordshire estaba llena de flores. Raúl tuvo que armarse de valor mientras avanzaba por el pasillo del templo en su silla de ruedas. Le recordaba el funeral de sus padres. Vio a Lili sentada en los bancos. Llevaba el traje de diseño que él le había comprado. Estaba muy hermosa. Rafa estaba de pie en el altar, esperando a la novia. Parecía algo nervioso. Y Remy no había llegado aún. Nadie sabía dónde estaba. La ceremonia fue todo un éxito. Raúl no dejaba de pensar en los votos. ¿Se daba cuenta su hermano de lo que estaba prometiendo? ¿Y Poppy? No podía exigirse a una persona hacer una promesa como esa, atándose de por vida a otra, sin saber lo que el futuro podía depararle. La vida podía ser muy cruel y dar sorpresas muy desagradables. Él había sido víctima de una y aún se estaba recuperando de ella. Entonces pensó, ¿podía él pedirle a alguien como Lili que estuviese junto a él toda la vida? ¿Podía Lili amarlo de esa manera? ¿Cómo su hermano amaba a Poppy? ¿Podía él correr el riesgo de averiguarlo? Los asistentes a la ceremonia estallaron en aplausos cuando los novios comenzaron a desfilar por el pasillo de la nave central, ahora ya como marido y mujer. Raúl sintió todas las miradas puestas en él cuando siguió, en su silla de ruedas, a la comitiva de los novios. Los paparazzis entraron en acción. Las cámaras comenzaron a disparar sus flashes como si fuera una hada nada de artillería. Su foto aparecería el día siguiente publicada en los periódicos del país y media Europa. Se sintió furioso al pensarlo. ¿Cómo rayos podía habersele ocurrido la idea de ir allí? Más tarde, Poppy y Lili al fin se conocieron. No sabes las ganas que tenía de conocerte. Le dijo Poppy a Lili dándole un abrazo. Rafe me ha contado el trabajo tan incomiable que estás haciendo con Raúl. No es para tanto. Ha mejorado mucho. No sabes cuánto significa para nosotros poder tenerte aquí. Creíamos que no vendría a la boda. Se mostraba tan obstinado. Sí, puede llegar a ser muy testarudo cuando se le mete una cosa en la cabeza. Es un cafarelli, no puede negarlo. Créeme, lo sé por experiencia. ¿Has conocido al abuelo Vitorio? No, lo vi en la ceremonia, pero no hablé con él. Ni se te ocurra acercarte a él. Es un ogro. Yo me asusto cuando lo veo. En eso vino Rafe a llevarse a su esposa, haciendo una mueca rara. Le dolía la cara de tanto sonreír. Poppy soltó una carcajada. Raúl estaba tomando su tercera copa de vino cuando comenzó el vals. No pretendía emborracharse. Rafe y Poppy estaban bailando. Se veía que estaban muy bien compenetrados. Él, en cambio, nunca podría bailar un vals nupcial. Sintió como si una piedra le hubiera golpeado de repente el pecho, haciéndole casi doblarse de dolor. No había sido capaz de ser un buen padrino de bodas. ¿Cómo podía ser un buen novio? Decidió alejarse de la pista de baile en su silla de ruedas. Escuchó entonces a dos mujeres hablando detrás de una columna. ¿Esa es la joven delgada del pelo negro, la nueva amante de Raúl Caffarelli? Ah, no se parece en nada a la de antes. He oído que es su fisioterapeuta. Ha salido a su abuelo. Se parece a él más que a sus otros hermanas, ¿no crees? Sí, hasta ha oído que se acuesta con ella. Lo mismo que hacía Vitorio. Aunque no nos engañemos, esa chica a lo que va es a por su dinero. Porque él es muy guapo y todo eso, pero ¿qué mujer estaría dispuesta a pasar el resto de su vida empujando una silla de ruedas? Raúl sintió ahora una punzada aguda en el estómago y un sudor frío corriéndole por la frente. Además, a saber si aún puede hacer algo en la cama. Las dos mujeres se echaron a reír de forma irreverente. Raúl sintió que se ponía enfermo. Pues, si te digo la verdad, a mí no me importaría. A cambio de estar casada con un hombre rico, tendría todo el dinero que quisiera. Joyas, ropa de diseño y podría disfrutar de unas vacaciones de lujo. Por no hablar de ese castillo tan maravilloso que tiene en Francia. ¡Ah, menuda vida! Sí, tienes razón. No es de extrañar que esa joven le haya echado el ojo y no quiera soltarlo. Pero él siempre tendrá la duda de si ella quiere casarse con él por amor o solo por su dinero. Aunque, a lo mejor, eso a él no le importa. Cuando uno está discapacitado, es mejor tener al lado a una persona que te cuide. Pero me da penita, ¿sabes? Siempre he pensado que era el mejor de los tres hermanos. Raúl se alejó de allí disgustado. Ya estaba ocurriendo lo que se temía. Ahora, habían comenzado los rumores. Remy se acercó paboneándose con un vaso de whisky en la mano. ¿Te has perdido a los novios bailando su primer vals de casados? ¿Te ocurre algo? Por lo que veo, tú tampoco estás bailando. ¿No has echado aún el ojo a nadie? No, que va. ¿Y cómo te van las cosas con tu fisioterapeuta? No es mi fisioterapeuta. Calma, hermano. ¿He dicho alguna inconveniencia? Va a volver a Londres pasado mañana. ¿Por qué? Porque ha terminado su contrato. Los dos hermanos estuvieron conversando. La verdad era que Raúl no tenía muchas esperanzas de volver a caminar. Quería a Lily, pero no quería atarla a quedarse con él, un hombre inválido que no servía para nada. Las palabras de su hermano quedaron en su cabeza. No puedo creer que seas tú precisamente el que me esté sermoneando por eso. No recuerdo que hayas estado nunca más de una semana con la misma mujer. Eso significa que rompes una media de cincuenta y dos corazones al año. Sí, nunca había estado tanto tiempo con una mujer. ¿Entonces eso hacía de Lily alguien especial? Cuando Lily regresó a la sala después de refrescarse un poco en el servicio, vio como la gente se empujaba para tener una buena posición cuando la novia lanzase el ramo. Ella se quedó discretamente en la parte de atrás, simulando un desinterés que estaba lejos de sentir. Pues le habría encantado meterse entre la multitud para agarrar el ramo al vuelo. Era una tradición. Contempló el lanzamiento desde el fondo. Se sentía fuera de lugar, desplazada y sola. Cuando la novia lanzó el ramo, Lily se hizo a un lado para ver venirse encima a un grupo de mujeres. Levantó las manos para protegerse la cara y, de repente, se encontró con el ramo de flores. Todos los ojos de las mujeres se posaron en ella. Comenzó a recibir aplausos y vítores. Ah, esto no es para mí. Disculpen. Dejó a Lily entregando el ramo a la mujer que tenía más cerca. Se dirigía a la salida cuando se cruzó con Raúl. Su expresión era oscura y melancólica. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Perdón? El ramo de novia. Veniste a la fiesta para eso, ¿verdad? Oh, no sé de qué estás hablando. No, ¿verdad? Pensaste que tomando el ramo de novia conseguirías que te pidiera que te casases conmigo. Aprovechando que toda la gente estaba mirándote y aplaudiéndote. ¿Qué? No lo vas a conseguir, Lily. No te voy a pedir que te cases conmigo. Olvídate de eso. Lo único que te voy a pedir es que te marches. Ella apenas podía hablar por el dolor que le causaban sus palabras. Estaba indignada. ¿Quieres que me vaya ahora? Sería una estupidez regresar a Francia ahora. Solo para un par de días. Tu contrato ha terminado. Lily sintió un nudo en la garganta. Su orgullo le impedía demostrar la ofendida que se sentía por la forma tan humillante en que la estaba despidiendo. Podría haberlo hecho de otra manera, dándole alguna esperanza, dejando alguna puerta abierta. Pero no, había cortado por lo sano. Había roto con ella de forma definitiva. ¿Está bien? Supongo que esto es un adiós. Sí. Dijo él secamente. Lily le dirigió una última sonrisa, tratando de aparentar serenidad, para que él no se diese cuenta de que él estaba partiendo el corazón en mil pedazos. Creo que eres una persona encantadora, Raúl. Espero que te mejores y consigas volver a andar como antes. Pero incluso, si no lo logras, quiero que sepas que hay un montón de mujeres decentes e íntegras que se sentirían muy felices de compartir su vida contigo. Ella vio un cierto brillo en su mirada. Contuvo la respiración, atisbando un rayo de esperanza. Se hizo un silencio tenso y prolongado, pero entonces su expresión volvió a cubrirse con una máscara impenetrable. Adiós, Lily. Capítulo 13 Dominic le había preguntado a Raúl por la señorita Archer, y él con su mal humor le había respondido que por qué él tenía que saberlo. El amor es algo misterioso. Puede presentarse de golpe como un flechazo, o entrar de forma suave y a hurtadillas. Pero lo que nunca se debe hacer es darle la espalda. Puede que no se presente otra oportunidad. Fueron las palabras de Dominic que Raúl no podía olvidar. Sintió que se le ponía un nudo en la garganta. Había estado luchando durante días con su soledad. El castillo se le hacía una prisión sin Lily. Los días demasiado largos. Y las noches aún más. Pero ¿cómo iba a pedirle que se quedase con él? No podía pedirle que se convirtiera en su esclava para toda la vida. Pero tal vez el amor era eso. Compromiso, sacrificio, dedicación. Había sentido pánico al ver a Lily con el ramo de novia. Y había hecho lo que siempre hacía cuando se sentía acorralado. Dar un paso atrás. Comportarse como un cobarde. Pero la deseaba. La deseaba con toda su alma. Pero sentía que podría arruinarle la vida si le pedía que se casara con él. Pero ¿y si conocía a otro hombre? Sintió que se le revolvían las tripas solo de pensar que otro hombre pudiera hacer el amor con ella. La amaba. Por supuesto que la amaba. Se había enamorado de ella desde el primer día que la besó. Algo había cambiado dentro de él. Y ya no podía dar marcha atrás. La amaba y siempre la amaría. En silla de ruedas. O sin ella. Entonces, ¿era ya demasiado tarde para pedírselo? ¿Sería ella capaz de perdonarlo por haberla despedido de esa forma tan humillante? Todos los invitados habían estado observándolos. No podría haber elegido peor lugar para romper con ella. ¿Sería esa la razón por la que ella se había mantenido tan serena sin perder el control? ¿Le habría roto el corazón tal como Remy le había advertido? Me voy a Londres. Le había dicho a Dominic que ya le tenía el equipaje preparado. Raúl se sorprendió demasiado. Pero Dominic le había dicho que lo tenía preparado de hacía dos semanas. Sabía que al final se advendría a razones. Ya que él era el hombre que Lily necesitaba. Ella no podría ser feliz sin él. Y él tampoco sin ella. Lily estaba archivando unos documentos cuando Valery entró en su despacho. Deberías haberte marchado hace una hora. Haces demasiadas horas extras. Vas a acabar agotada con tanto trabajo. Me siento a gusto trabajando. ¿Te ha llamado? ¿A quién te refieres? Ah, lo sabes muy bien. No, es demasiado obstinado para eso. Una vez que toma una decisión, nunca se vuelve atrás. Ha tenido una influencia muy buena en tu vida, Lily. He visto el cambio que se ha producido en ti. En tu forma de vestir, en tu pelo, en ese ligero toque de maquillaje. Estás espléndida. Gracias. Está bien, me voy a casa. Es viernes y ha sido una semana muy dura. Sí, la semana había sido dura, pensó Lily, igual que lo sería el resto de su vida. Lily se fue a casa paseando a pesar del frío, de los primeros días de otoño. No podía dejar de pensar en Raúl. A veces incluso se imaginaba que lo veía. Dos días atrás, había visto a un hombre de pelo negro en una silla de ruedas en Piccadilly Circus. Se había acercado a él con el corazón palpitando, pero había visto que se trataba de otra persona. ¿Iba a ser siempre así su vida? ¿Deseando que se le apareciera mágicamente en algún lugar? Lily. ¿Se estaba volviendo loca o estaba oyendo su voz? Sí, loca de amor. Lily, espera. Se dio la vuelta y vio a Raúl acercándose a ella. El corazón le dio un vuelco. No, no podía ser él. Debía de estar soñando, estaba en su silla de ruedas, pero llevaba un par de muletas a los lados. ¿Raúl? Estaba tan atractivo como siempre, aunque le veía algo cansado. Se había cortado el pelo para la boda, pero ahora lo tenía como si se lo hubiera peinado con los dedos. Supongo que esperarías a un príncipe azul montado en un caballo blanco. Así es como pasan los cuentos de hadas, ¿no? Creo que no me he leído ni un solo cuento ni una novela en la que el chico se aparezca en una silla de ruedas. Lily creyó ver un pequeño rayo de esperanza en esas palabras. No, pero eso no quiere decir nada. En un cuento de hadas puede pasar cualquier cosa. Ella vio un brillo especial en su mirada y tuvo la sensación de que se le había olvidado respirar. ¿Podrías perdonarme por decirte que te marcharas de la forma en que lo hice? ¿Te estás disculpando conmigo? Supongo que sí. ¿Qué me dices? Te perdono. Él dejó escapar un suspiro, como si se hubiese librado de un gran peso que llevara encima. Fue una reacción indigna de mi parte. Lo reconozco. Es una mala costumbre que tengo desde pequeño. Alejar a las personas y hacerles daño, antes de que ellas me lo hagan a mí. Es patético. Es algo que necesito corregir. A mí también me pasa. Me entró pánico en la boda. Vi a toda esa gente mirándonos. Había escuchado antes, por casualidad, a dos mujeres diciendo cosas terribles de nosotros. No podía quitarmelas de la cabeza. No podía soportar la idea de que la gente pensase que estabas conmigo por lástima. Y cuando te vi con el ramo, me seguí. Fue como un acto reflejo. No lo hice a propósito. Estaba tratando de apartarme de allí, pero apareció en mis manos como caído del cielo. Como el amor, sí. Sé de buena fuente, que puede presentarse de golpe como un flechazo o entrar de forma suave. A hortodillas. Creo que en nuestro caso ha sido de ambas maneras. ¿Qué quieres decir con eso? Te amo. No he dicho nunca eso a nadie más que a mis padres. Ella sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Se dejó caer de rodillas delante de él y, abrazada a sus piernas, hundió la cabeza en su pecho. Yo también te amo. Raúl le acarició la cabeza mientras la apretaba contra su corazón. Esto cada vez se parece menos a un cuento de hadas. Yo soy el que se suponía que debía estar ahora arrodillado frente a ti. No me puedo creer que aún estés aquí. Tengo la impresión de que voy a despertarme en cualquier momento y descubrir que todo ha sido un sueño. Tú eres mi sueño, Mappetit. Un sueño hecho realidad. Sé que no tengo madera de esposo ideal. No sé si sabré sacar la basura por la noche y cambiar las bombillas cuando se fundan. Pero, ¿quieres casarte conmigo? Sí, sí, sí. Contestó ella abrazándolo con fuerza. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. He odiado cada minuto que llevo en esta silla. Pero, si no hubiera sido por ella, nunca te hubiera conocido. No quiero ni imaginar lo horrible que habría sido mi vida sin ti. Físicamente estaba en condiciones buenas, pero emocionalmente estaba incapacitado. Tú me has hecho ver lo importante que es la vida emocional, que es la parte afectiva. Mira, incluso soy capaz de llorar. Lili lo besó tiernamente hasta secar sus lágrimas a besos. Te amo, Raúl. Te amo. Él acarició las mejillas y la miró profundamente con sus ojos llenos de luz y vida. Aún no puedo llevarte en brazos a la cama, pero ¿crees que podrías posarte en mi regazo? Lili se incorporó. Se sentó en su regazo y le rodeó el cuello con los brazos. ¿Vamos a cabalgar hacia el horizonte como el final de las películas románticas? Puedes darlo por seguro. Espera un poco, mi amor, y verás lo excitante que resulta el paseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!